Se ja ja, a bienvenidos a su canal fanatic novelas ligeras muchas gracias por su apoyo no se olviden de suscribirse comentar y dar me gusta a los videos sin más les invito a suscribirse a mi página de patria en es un apoyo para seguir creciendo en el canal gracias la... Auge. En la tierra abandonada, el cielo se derrumbó y la tierra se agrietó. La niebla y el sol luchaban, a veces la niebla se rompía y a veces el sol se cortaba y se convertía en granos. Thor quedó atrapado en él y le resultó difícil mantenerse en pie, no sé cuánto tiempo ha pasado. El huracán amainó y la arena amarilla cayó. Un rayo de sol cayó y presionó el cielo sobre la tierra abandonada, extendiéndose debido a las partículas, como una capa de papel de oro. ¿Se acabó? ¿Ganó Azú, o...? Punto punto punto. Thor estaba de un humor complicado. Como guerrero, no podía entender la situación en absoluto. Según su entendimiento, Azú es el mejor entre los padres del cielo, con la mayor fuerza. Loki es un dios del multiverso, pero no del tipo combate. Al igual que Odín en aquel entonces, podía suprimir directamente a los dioses no combatientes. Pero la realidad es la contraria. Silbido. En la niebla, Loki salió con gracia. Entonces la luz del sol se reunió y se concentró, y en el lugar brillante, también apareció la figura de Azú, pero estaba volando hacia atrás. Este vuelo fue de decenas de miles de metros, y se estrelló contra innumerables montañas en el camino, pero aún así siguió adelante. Si cayera en el universo, se estima que podría penetrar directamente en un planeta. Silbido. Pero al momento siguiente, Azú voló de nuevo. Golpeó un huracán, millones de toneladas, decenas de millones de toneladas, bajo la luz del sol, el poder continuó aumentando y explotó ferozmente. El campo de fuerza biológica también giraba con él, como si se convirtiera en un puño. Impresionante. Ese método de educación de adultos es realmente aterrador. Las pupilas de Loki se encogieron, extendió su mano, extendió sus cinco dedos y una leve ondulación verde se agitó, sacudiendo el pesado puño de Azú. Entonces Shua, se convirtió en un cuchillo y lanzó un ataque a los riñones. Estallido. El cuchillo del dios de las historias chocó con el cuerpo sobrehumano de Azú, como una aguja contra una espiga de trigo, un meteorito golpeando la tierra, y las llamas salpicaron. La colisión de dos grupos de fuerzas extrañas atravesó directamente el aire, formando una zona de vacío visible a simple vista. El vacío se expandió y se rompió, y la tierra parecía haberse convertido en un océano, con el suelo empujado capa por capa, como olas que se elevaban capa por capa. Eh. Azú se sorprendió. Como hijo del gigante de hielo, había sido un bárbaro en Asgard durante muchos años. Los valores de fuerza corporal y poder de Loki están ahí, pero no tan bueno como Hulk. Aún menos que Azú. Al igual que el hechicero supremo antiguo, también puede caer y morir con un estallido. El gran avance y la actualización en el sistema Marvel no son integrales ni omnipotentes. Convertirse en el dios de las historias no hizo que el cuerpo de Loki fuera muy poderoso. Pero no necesitaba luchar contra el cuerpo de Azú. Solo necesitaba reescribir la historia y podría robar el poder de Thor, el hacha de Tormenta y el poder de Azú como un ladrón. El personaje principal es una persona intrigante. Hola, hola, hola. Entonces, Azú sintió como si hubiera conocido a otro yo en ese momento. Golpeó salvajemente y dos figuras borrosas cayeron del cielo o al suelo, atacando y defendiendo a gran velocidad, de un lado a otro. El cuchillo en la mano de Loki también es una especialidad de Asgard, un arma divina. Es similar al Meorwamer. Pero bajo la irrigación y el fortalecimiento del poder del dios de las historias, tiene el estilo de un arma de rey divino. Cada vez que le clavan el cuchillo, Azú siente que el campo de biofuerza es como un globo que puede estallar en cualquier momento. ¿Por qué no evitarlo? Regañó Loki. Porque no tengo miedo. Azú sacó la hoja gigante de aleación de Adamantium, calentó el cuchillo con visión de calor y lo cortó directamente con fuerza. La espada gigante es pesada, y cada vez que se corta, parece que son los ocho cortes de Shiaji, pero en realidad son los ocho cortes locos de Shiaji. Loki sostiene el cuchillo con ambas manos y choca contra la hoja gigante. El movimiento es ligero y rápido, como una tormenta. Al mismo tiempo, los volúmenes y capítulos de las historias, la niebla de las historias, también siguen surgiendo. Al final de cuentas, el dios de las historias, Loki, también es un hombre salvaje de Asgard, y su estilo de lucha es el mismo. Al igual que Odín y Eldriden, obviamente tienen muchos movimientos y hechizos hermosos. Pero les encanta el combate cuerpo a cuerpo. Es como si estuvieran maldecidos con la idea de que la sangre de todos los reyes debe terminar con espadas. Todos los días, no pueden ser felices sin el combate cuerpo a cuerpo, y tienen que usar los puños y los pies para decidir quién es el ganador. Las artes marciales son obligatorias para los niños en Asgard. Como primer asesino de los Nueve Reinos, Loki no es malo en la lucha y sus habilidades de combate son excelentes. En el enfrentamiento entre los dos bandos, engañó astutamente a la espada gigante de Azu para que fallara. Entonces dos pequeños cuchillos lo apuñalaron. Aunque Azu no rompió realmente su defensa, todavía sentía un dolor ardiente en los riñones. Pero al mismo tiempo, el cabezazo de Azu más su visión caliente cara a cara también le dispararon a Loki en la cara. Ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder. Uno le apuñaló el riñón, el otro le apuñaló la cara y se atacaron frenéticamente. ¿No sientes ningún dolor? Thor preguntó. Después de que las palabras cayeron, Azu y Loki se separaron y permanecieron orgullosos durante dos segundos, mirándose el uno al otro con desdén. Entonces. Shasasa. Azu se frotó el riñón con fuerza. Miau. Loki se frotó la cara frenéticamente, le dolía mucho. Thor. Interrogación de cierre. ¿No se están divirtiendo muchísimo, chicos? Maldita sea. Él quería unirse, pero era un cobarde. Él era tan cobarde. El corazón de Thor estaba destrozado. Su propia cobardía era vergonzosa, pero el éxito de Loki era aún más desgarrador. Con solo pensarlo, los ojos de Thor se llenaron levemente de relámpagos. Estimulado, se despertó. Incluso después de despertar, todavía era un cobarde y no podía jugar. Mjolnir, guau, guau, guau. Thor convirtió su dolor y su ira en apetito y mordió frenéticamente bocadillos, pollo frito y refrescos de cola. Empezó a ganar peso. Está bien, los juegos previos casi han terminado. La figura de Loki estaba en el aire, su poder divino hervía y silbaba como el viento, haciendo volar su capa. Guadala. Bajo los pies de Loki, las páginas de la historia pasaban una tras otra, como montañas, láminas bidimensionales, presionando a Azu para que se quedara quieta, incapaz de moverse en absoluto. Este sentimiento es muy maravilloso. El sol brilla, la fuerza y el estado de Azu aún están en su apogeo, y sus manos y pies no están atados. Pero él simplemente se queda congelado en el lugar. Como si las palabras estuvieran congeladas en la historia, y luego alguien escribe un descanso, enmarcándola. Como el dios del multiverso, el dios de las historias, he superado a mi anciano padre y me he convertido en un super padre. Si puedes soportar el siguiente golpe. Incluso si ganas. Loki señaló hacia delante y ligeramente. La historia empezó a contarse y desahogarse. Asgard, el árbol del mundo, el puente del arco iris, el trono del rey de los dioses, un edificio imponente, no, habría que decir que Asgard se levantó del suelo. Similar al antiguo Loki, pero también diferente. Este enorme Asgard, el brillante reino de dios, existe en realidad en la palma de la mano de Loki, el dios de las historias. Parece infinitamente grande e infinitamente pequeño. El reino de dios en la palma de tu mano. Brillantemente presionado. Grave. Azu estaba conmocionado. El poder del dios cósmico era realmente aterrador. Calculó que incluso si pudiera atraparlo, sería difícil y doloroso. Pero, entonces Azu se puso en marcha. Bebió leche, cargó sobre su espalda un reino de dios y gritó. Papá, sálvame. Estrella azul. Estudio de la empresa. Interrogación de cierre. Wan Fuyun sintió el llamado, empujó al mutante Flash y luego dejó que Natasha se transformara en un niño chupador de pies y se arrastrara sobre sus pies para ponerse sus zapatos. Entonces dijo. Quiero ir a Azu. Así, el mundo entero, el vasto universo, le abrió paso. Tan pronto como llegó a la tierra abandonada, vio a Loki golpeando a Azu. Exclamación de apertura. Interrogación de apertura. Interrogación de cierre. Exclamación de cierre. Wan Fuyun frunció el ceño y lanzó un puñetazo. Auge. El reino de dios en su palma fue destrozado. No, señor Wan, escúcheme, guay. La segunda mitad de la frase de Loki fue devuelta, convirtiéndose en un perro que ladraba de dolor. Inclinó la cabeza, inclinó la nariz y lanzó una larga línea de sangre al aire. Toda la persona voló lejos como si se hubiera encontrado con Hulk. Thor. Bien. Sí, sí. Guau, estos son los dientes que quiere ver. Cuando Azu recuperó el sentido, vi que Wan Fuyun ya había agarrado el cuello de Loki con una mano y le había dado un puñetazo en la cara. El dios de las historias inclinó la cabeza y no tenía deseos de vivir. Lo golpearon hasta que le salió espuma por la boca. Ah, jeje. Azu se rió con crueldad. Cuando Loki utilizó su movimiento definitivo, fue tan imponente, invencible y arbitrario. Al final, su padre lo golpeó. Es muy divertido competir con tu padre. ¿Y qué pasa con el dios de las historias? Para involucrarse, hay que hablar de antecedentes y poder. Papá, él es el dios de las historias Loki, uno de nosotros. Azu lo miró durante un largo rato antes de hablar y explicar toda la historia. ¿Y qué pasa con Thor? Estaba grabando el vídeo de manera paralela y tenía la boca torcida por la risa. ¿Existe tal cosa? Wan Fuyun también quedó atónito cuando se enteró de la profecía del fin del mundo. Lo principal. John, el Homelander, ¿puede destruir Marvel? Esto es realmente difícil de imaginar. Ese bebé gigante es, en el mejor de los casos, un superhombre debilitado. Incluso si surgiera un auténtico superhombre, quizá no sería capaz de vencer a los dioses del universo. ¿Por qué puede hacer eso? Pero aunque la probabilidad es pequeña, no es imposible. Zugao, debes protegerte cuando salgas en el futuro. Wan Fuyun dijo con preocupación. Bueno. Azu obedeció a su padre como un arroyo y dijo obedientemente. Lucharé con mi padre. Wan Fuyun parecía aliviado. Él sabe comportarse, es obediente y filial. ¡Qué buen hijo! Señor Wan. Loki, con el rostro magullado, dijo débilmente. Wolverine es el ancla de un universo, pero su fuerza es promedio y murió al final. La situación de mi compatriota era originalmente la misma. Pero tu existencia lo ha cambiado todo. Eres demasiado poderoso. Al igual que el núcleo y el imán de una estrella, mientras exista, atraerá naturalmente la atención de todos los universos. La fusión es inevitable. Y lo que puedo hacer es elegir un buen comienzo para las historias que vienen. Primero, dejemos que el mundo de las monedas de oro, más débil, más fácil de controlar y con más probabilidades de explotar, se fusione con este planeta. Wan Fuyun. 6. Wan Fuyun dijo. ¿Significa más universos Marvel? Más que eso, mucho más que eso. Loki dijo. Una vez que la historia comience, el destino de innumerables personas en varios mundos se entrelazará. Nadie sabe cuál será el resultado final, no, no lo sabremos. Delante de Wan Fuyun. Hay algunas cosas que Loki no se atreve a decir. En todas las historias que pudo ver, Wan Fuyun siempre fue trascendente y verdaderamente invencible. Cualquiera que fuera el mundo que él quisiera, el mundo sería lo que era. Todos los universos, el tiempo y el espacio, los personajes, todo parecía existir para complacerlo. Cuando se enojaba, era el día del juicio final. Sentado en el trono del tiempo, miró el poder y el terror de Wan Fuyun miles de veces. Loki incluso sintió que él, el dios de las historias, era sólo el administrador de Wan Fuyun. Entonces, ¿sólo puedes regular, no dominar la historia? Wan Fuyun preguntó con curiosidad. Sí. Loki respondió con soltura, sin atreverse a demorarse en absoluto, diciendo. Cada historia tiene su protagonista. Este protagonista puede ser cualquier persona o cualquier cosa, pero no el dios de las historias. Ya veo. Wan Fuyun asintió, entonces puedes verlo, primero fusión a un mundo para abrirnos los ojos. Como desees. Loki dijo cortés y caballerosamente. Entonces, que la historia comience desde el universo de la Tierra, 65. Dicho. Abrió el libro del dios de las historias. Aquellos volúmenes parecían estar hechos de muchas vidas unidas directamente, conectadas por incontables líneas temporales. O. En esos capítulos desordenados, Wan Fuyun vio varios universos Marvel, el mundo DC, la vergonzosa Supergirl de Krypton y Catwoman. Todo esto es normal. Lo que no esperaba era que realmente viera a Keisa, Eshi y el universo Super Dios. Incluso vio las versiones Live Action de Naruto, One Piece y One Punch Man. Interesante. Los ojos de Wan Fuyun se iluminaron. Papá dijo que era interesante, así que fue interesante. Azu prestó atención a la expresión de Wan Fuyun y tomó nota de las palabras que le gustaban a papá en su corazón. Prepárese para conquistar esos mundos en el futuro y luego transforme el tráfico. La transformación es necesaria. Si las bellezas se presentan directamente a papá, ¿qué pasa si hay una zorra que seduce el corazón de papá? ¿Qué pasa si me vuelvo salvaje? ¿Qué pasa si la inteligencia de papá disminuye después de enamorarse? Todos los problemas. Pero después de la transformación del tráfico y el abandono de la piel de superhéroe poco realista, son sólo productos. Como Natasha. En el multiverso, ella es el lubricante de los vengadores, el sacrificio de la gema del alma y una superhéroina muy conocida. Pero en este planeta, ella no es más que una corredora joven cuyo filtro se ha roto, una broma, una mascota. Papá juega con facilidad y alegría, con muchos trucos y sin ninguna carga emocional. Se le puede sustituir en cualquier momento y decir siguiente tanda. También podrá conservarse su condición de hijo mayor. Cuando Azu pensó en ello, sintió que realmente era un genio. El padre de ocho años conquistó el mundo y estaba a punto de conquistar el multiverso, lo que le permitió al joven padre vivir una vida feliz confiando en su hijo desde temprano. Si no es hijo de otro ¿quién lo es? Simplemente pregúntale a quién más. El corazón de Azu se llenó de alegría. Beber leche y beber leche. Sonrió orgullosamente, con una en las comisuras de la boca. Al mismo tiempo, la fusión de Nueva York y el universo de la Tierra, 65 ha comenzado. Primero había una brizna de hierba y un árbol. Luego había una calle, algunas personas y algunos edificios. Y los correspondientes recuerdos y presagios naturales. Como si fuera así, estos recuerdos aparecen de forma natural, y los vacíos ocasionales son tan ilusorios como los sueños, haciendo que las personas los olviden tan pronto como piensan en ellos. Solo Wan Fuyun, Azu, el dios de las historias, Loki, Thor, que tocaba salsa de soja en su tiempo libre, y Wanda y Godzilla pueden saberlo todo. Una vez que la fusión comienza, nunca podrá detenerse. Aunque existía originalmente. Loki dijo. Pero no hay duda de que hemos acelerado el proceso. Dejemos que el caos se convierta en caos. Entonces, un día en el futuro, o incluso en un momento determinado. De repente descubres que hay más gente a tu alrededor, han aparecido algunos edificios, han aparecido vecinos extraños, todo esto es normal. Wan Fuyun asintió, indicando que entendía. La mayor ventaja de tomar la iniciativa de empezar y participar pasivamente es que eres un profeta. A partir de este momento, él, Azu, Wanda y Godzilla no se verán afectados por la actualización de la versión. ¿Y si otros se verán afectados? Es una broma. No es asunto suyo. Él es el padre de los aldeanos, puede hacer lo que quiera. En este momento, en Asgard, el travieso Loki estaba amenazando y burlándose de la niña traída por Thor. De repente sentí picazón en la cabeza. ¿Es hora de desarrollar un cerebro? Loki pensó. Oye, ha pensado en otra broma maravillosa. Está garantizado que asustará a Thor. Hoy en día, Nueva York está más animada que nunca. Superhéroes vestidos con trajes extraños desfilaron por las calles. Tiroteos entre pandillas. Peatones peleando entre ellos. Supermercados que venden gratis. Agujas, hojas, olor a orina, gente sin hogar y donas locas están por todas partes. Es una ciudad con un índice de criminalidad altísimo y una de las 10 ciudades más seguras del mundo. Lo que es diferente a ayer es que hay un hombre araña blanco en la ciudad. Un jefe de policía llamado George Stucky asumió el cargo en el departamento de policía de Nueva York. Esto preocupa a Kingpin. Él está muy ansioso. Realmente ansioso. Porque ahora es el emperador clandestino de Nueva York, que coordina todas las bandas y gestiona el crimen de forma empresarial. También colabora felizmente con la empresa de papá, y de vez en cuando empuja a sus desobedientes hermanos menores a hacer películas. Es el tipo de película explosiva con armas y balas reales, y morirás después de dispararla una vez. Muy popular y rentable. Pero, una cadena industrial tan perfecta se retrasó debido a la aparición de Spider-Man Blanco. Ese nuevo tipo no tiene modales en absoluto, como un tonto, va a cualquier lugar donde hay un tiroteo entre pandillas. Desde su actuación, ella simplemente está luchando por la justicia. Ella golpea a quien atrapa, golpeando y atando a los pandilleros, para luego arrojarlos a la estación de policía. Si no lo supiera, habría pensado que era miembro de la comisaría. Pero el recién nombrado sheriff George Stucky también es un caso excepcional. Se han suspendido todas las indulgencias, las tarjetas de delitos, los servicios mensuales. Originalmente, según las reglas de las calles de Nueva York, sin importar el negocio que hicieras, solo necesitabas pagar impuestos o tarifas de protección, y luego podías moverte libremente. ¿No es normal que ocurran guerras entre pandillas? Si las pandillas luchan entre sí, ¿quién no será condenado a muerte? Pero. George Stucky es un idealista. Cuando asumió el cargo, dijo que los criminales también son seres humanos y que incluso los criminales más malvados solo pueden ser castigados por la ley. Antes de que la ley los castigue, no importa cuán atroz sea la otra parte, el Departamento de Policía de Nueva York definitivamente los protegerá hasta el final. Capo. ¿Interrogación de cierre? No, amigo, tienes toda la razón, pero esto es Nueva York, Estados Unidos. La tendencia actual es que si no tienes algunos cargos, no presentas una carta de entrega y no vas a la isla, ni siquiera puedes pensar en convertirte en congresista. Si eres capaz, ¿por qué no te enfrentas al congresista? No me tortures. Déjame decirlo otra vez. ¿Qué sentido tiene detener a los criminales? ¿No están la despenalización y la legalización en todas partes? A los criminales les gusta ir a la cárcel y, después de disfrutarlo, los liberan. La gente que muere en tu comisaría ni siquiera puede cobrar una pensión. ¿De qué estás alardeando? De todos modos Kingpin no podía resolverlo. Estaba tan enojada que corrió a la empresa de su padre para quejarse. Después de escuchar el informe, la pera escuchó el informe. Después de pensarlo un momento, utilizó a Hydra para comprobar la situación y decidió salir en persona. Empiece, CEO. Por supuesto. Primero se deben lanzar varias promociones en vídeos cortos. Tome la ventaja. Nueva York, Torre del Reloj. Es un edificio emblemático. También es el escenario del personaje Spider-Man Peter Parker. ¿Quieres bailar también? Él transmitía en vivo su baile aquí todos los días y luego luchaba contra el crimen, ayudaba a construir edificios o entregaba comida para llevar según las necesidades de los fanáticos. El traje de Venom le dio mucha fuerza física y un baile coqueto. Se sentía muy realizado todos los días. En la torre del reloj, Peter Parker miraba el paisaje. Bajo la torre del reloj, junto a la carretera. Gwen está aquí, con su cabello dorado, sus ojos verde esmeralda y su pequeña figura, lo estaba mirando. Originalmente ella era una estudiante de secundaria normal. Hasta que fue picada por una araña radiactiva durante un viaje de campamento, tenía el inteligente sentido arácnido de Peter, el poder del cabello de araña que podía volar sobre las paredes, y su fuerza y velocidad también mejoraron. Después de perder a su mejor amigo Peter Parker, con dolor, aprendió la verdad de que cuanto mayor es la habilidad, mayor es la responsabilidad, por lo que se puso una túnica de batalla y se convirtió en el buen vecino de Nueva York, Spider-Man. En estos días, Gwen también ha fantaseado con resurrección. Mi amiga. Pero inesperadamente, este día realmente ha llegado. Viendo que no solo es Spider-Man, sino también una superestrella, y la persona que es Peter Parker. El corazón de Gwen está lleno de sentimientos encontrados. Ella no pudo evitar comenzar a ver vídeos cortos. Como sigue. Peter Parker protege en secreto a su novia, pero su relación se desmorona trágicamente. La vio subirse a su superdeportivo. Una vez que se reveló su identidad como Spider-Man, Nueva York fue una sensación. Tú eres quien propuso la ruptura, ¿de qué te arrepientes como superestrella? El demonio Hulk está en la ciudad. Locomotora, bastardos. Los mataré a todos. ¿Por qué desapareció Thor? Su zanja. Gwen, la rústica, no lo quiere ver. Pero le fascina ver a una persona tan rústica. Mientras se desplazaba por la página, se encontró con un vídeo corto que entrevistaba a Kingpin. Tú, Spider-Man Blanco, George Stucky, ¿estás luchando contra el crimen? ¿Puedes hacerlo? Aquellos que no pueden lucharlo saben. Nueva York, ¿cuántos alcaldes, concejales, sheriffs, han cambiado uno tras otro? La tasa de encarcelamiento más alta del mundo más el costo de la cárcel de 249 dólares por día, los ricos lo disfrutan y los pobres se convierten en esclavos de la nueva era. ¿A quién castiga la ley estadounidense? ¿Varios carnets de comisaría, carnets de familiares, han cambiado? Es solo un cambio de nombre. En Estados Unidos no hay corrupción ni extorsión porque todo esto está legalizado. Kingpin se sentó frente a la cámara y se quejó. Además de ser el empresario Wilson Fisk, sigo siendo Kingpin. No finjas ser una persona oscura, todo el mundo debería saber lo que está haciendo el verdadero yo, el que está fuera del ojo público. Quizás pienses que estoy gritando que viene el lobo. Pero lo cierto es que espero sinceramente que esta ciudad pueda mejorar. Ahora bien, no es un simple sheriff o un héroe que lucha contra el crimen el que puede estar a la altura de esta ciudad. Esta ciudad necesita gente como yo, y solo gente como yo puede entender realmente cómo funciona. Esta es una ciudad del pecado. No es necesario un esfuerzo inútil, sino que todos los delitos están regidos por una sola persona y regulados. Gwen. Interrogación de apertura e interrogación de cierre. A primera vista, estaba confundida. Pero luego miró la sección de comentarios. Ah, el bebé Kingpin está trabajando muy duro. Para ser honesto, vivir en la comunidad de Kingpin es más cómodo que vivir en una zona rica. Al menos no tienes que preocuparte de que los estadounidenses envíen a personas sin hogar a tu casa. ¿Sí? Si te preocupan la protección del medio ambiente, las asociaciones de protección de los animales y los colonos ilegales, ¿qué sentido tiene ir a la comisaría? Tiene que ser Kingpin. Ser policía está en tu corazón, y no puedes comunicarte por teléfono si tienes algo que hacer. ¿Los funcionarios estadounidenses tienen cerebro? Eso es una gran broma. El hombre araña blanco es un verdadero ignorante. ¿Es otro superhéroe salvaje sin un certificado profesional de superhéroe de la empresa de su padre? Gwen. Punto punto punto. Ella se quedó en silencio. Para ser honesto, ella se había opuesto a Kingpin antes y había escuchado las falacias de Kingpin. En aquella época, podía gritar amor y justicia e hilar seda directamente. Pero ahora no. Porque el rey no le hablaba a ella sino a todo Nueva York. Porque, de hecho, la mala conducta corporativa realmente hizo que la ciudad fuera más segura y más ordenada. Porque cuando la gente común puede hablar, lo primero que hace es ser un superhéroe. Oh. Un superhéroe sin certificado profesional de la empresa de su padre. Todo esto es tan absurdo, pero como Estados Unidos es más abstracto, el absurdo se ha vuelto hermoso. Después de todo, en la primera temporada de The Black Robin World, los superhumanos bajo la jurisdicción de la compañía estarían en una búsqueda candente si mataran a una persona. Matar casualmente, matar durante 100 años. No es tan destructivo como un gran incidente causado por un superhéroe de Marvel. Esta absurdidad destrozó el conocimiento y la visión del mundo de Gwen. Superhéroes, es así. Su padre, el sheriff George Stucky, ¿está realmente ayudando al público en lugar de defender esos crímenes reales? Ella empezó a dudar de su vida. Gwen estaba pensando. Pero obviamente. Aunque era extremadamente fuerte, podía hilar seda, volar sobre aleros y muros y balancearse por la ciudad para luchar contra el crimen. Pero eso no significaba que fuera muy inteligente. Ella no podía entenderlo. Arrullo. Al contrario, como pensaba demasiado, tenía hambre. Gwen hizo sus maletas y se preparó para ir a trabajar. Sí. En Estados Unidos no existe el 996. Tienes que salir del trabajo a tiempo todos los días, porque el día tiene 24 horas y puedes tener 3 trabajos. A pesar de que su padre es el sheriff, debido a que George Stucky no es realmente codicioso, Gwen tiene escasez de dinero, y la comida y la ropa son un problema. Generalmente trabaja en restaurantes, donde puede ganar algunas propinas y llenar su estómago. Restaurante. Hola, ¿qué servicio necesitas? Gwen, que se transformó en camarera, asomó la cabeza como un gatito, sosteniendo el menú en la mano y dijo. En realidad, necesito hablar contigo. Aishili vestía traje y corbata y tenía abierto su maletín. Gwen. Punto punto punto. Ella estaba un poco sorprendida. Porque la mujer de nariz grande frente a ella era la mujer que apareció en el video corto y entrevistó a Jin Bing. Ella también era la directora ejecutiva de la empresa de papá. ¿Pero por qué vino a verme? ¿Mi identidad fue expuesta? No debería ser así. La mente de Gwen estaba hecha un lío. Si todo fuera normal, seguramente estaría más tranquila. Porque cada vez que salía a presumir, usaba uniforme y mascarilla, y era muy cautelosa. Pero ahora la publicidad de la empresa la ha hecho sentir desconfiada. Entonces, Gwen volvió a mostrar una sonrisa típica de camarero, intentando salirse con la suya. Disculpe, ¿quiere ordenar? Entonces te lo ordenaré, dijo Aishili sin rodeos. Exclamación de apertura. Interrogación de apertura. Interrogación de cierre. Exclamación de cierre. Gwen dio un paso atrás, sosteniendo el menú, y dijo débilmente. Señora, no, lo siento, no quiero ofender a su género. Lo que quiero decir es que, hombre, me gustan los hombres físicos, los hombres psicológicos y los humanos guapos y comprensivos. Ayudante. Interrogación de cierre. Este pequeño coqueteo hizo reír al pie inexplicablemente. Ella puso los ojos en blanco y dijo. No andes con rodeos, vayamos al grano, hombre araña blanco. El corazón de Gwen dio un vuelco y sintió un escalofrío. Ella sintió que podría estar en problemas, pero aún así se hizo la tonta y dijo. ¿Qué Spider-Man? ¿Spider qué man? ¿Spider qué Spider-Man? Está bien, deja de fingir. La problemática pera dijo con firmeza. Eres la niña que usa pijama de una pieza y se balancea por todas partes durante el día. Al oír esto, Gwen se enojó y argumentó. Eso es un traje de batalla. No un pijama de una pieza. Y no soy una niña. La problemática pera miró de arriba abajo durante un buen rato antes de asentir. Está bien, en realidad no es pequeña. Hum. Gwen hizo un ruido de cerdo. Ella dejó de fingir y se sentó a preguntar. ¿Cómo me encontraste? Así como un dueño de esclavos puede identificar a un esclavo de un vistazo. La problemática pera dijo fácilmente. Como director ejecutivo del Shaoying Company, también tengo mi propia experiencia. Antes de que terminara de hablar, Gwen ya era como una araña, con el trasero levantado, arrastrándose en la oscuridad del salón privado del restaurante. Se acabó. Ella sintió que probablemente ella lo había enviado, y si salía, quedaría expuesta, y todos la llamarían traidora, y su vida se convertiría en un desastre. ¿Qué tengo que hacer? Gwen escupió seda inconscientemente. ¿Oye? Despierta, por favor. Pero pronto, la problemática pera pellizcó el hombro de Gwen, la despertó y dijo. Sé que tienes un talento diferente al de la gente común. Es una lástima que este talento solo se utilice para hacer swing y luchar contra las compras de cero dólares. ¿Por qué no hablamos de trabajar en la empresa? El salario es muy alto. Y no hay necesidad de preocuparse de que su identidad sea expuesta. ¿En serio? Gwen pareció cobrar vida y sus ojos brillaron. Por supuesto, preguntó Aisili con tranquilidad. Tú doble, el hombre araña blanco, ¿cómo te convertiste en él? Porque perdía un amigo muy importante. ¿Novio? No, era un amigo de la infancia. ¿Cuánto tiempo lleva muerto? Un rato. ¿Existe riesgo de resurrección? Probablemente no. Eso es bueno. Después de una breve comprensión, Aisili asintió con satisfacción. Mientras tomaba notas, dijo. Si vienes a la empresa, ¿planeas continuar con tu vida de superhéroe y luchar contra el crimen? ¿O pasar a la producción? Estas dos frases dejaron a Gwen estupefacta. Ella miró interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre y preguntó confundida. ¿Cuál es la diferencia? Ser un superhéroe significa hacer películas y ser una estrella. Aisili dijo. Recurrir a la producción significa utilizar sus superpoderes y fuerza física para expandir la plantación de la empresa. Hay que apagar el incendio cuando hay incendio. Uno de ellos es prevenir los problemas antes de que ocurran. Después de todo, todo el mundo sabe que es imposible que los productos aumenten en los estantes. Una vez que se agoten los suministros, la ciudad se convertirá inmediatamente en una ciudad de matanzas. Gwen. Exclamación de apertura, exclamación de apertura, exclamación de apertura, exclamación de cierre, Gwen quedó un poco impresionada y dijo en estado de shock. ¿Todavía puede ser un héroe así? La teoría es increíble ¿verdad? La pera de la angustia sonrió y dijo. Un método tan profundo, pragmático y efectivo es naturalmente algo que nosotros, gente mediocre, no podemos imaginar. Viene del hombre más guapo del mundo. Gwen. ¿Es el presidente de la empresa, un compañero de la aldea? No. La pera de la angustia meneó la cabeza y luego dijo con admiración. Es el padre del aldeano, el señor Gwen. Aunque no tiene posición ni identidad. Pero es precisamente él quien lo domina todo. Él mismo dirige una granja. Si te va bien, puede enviarte a estudiar más y llevarte a cavar y cavar. A veces viene a la empresa para dar instrucciones a los empleados. Depende de tu capacidad de comprensión. Algunas personas tienen una capacidad increíble de comprensión y pueden entender cosas de una vez y las entenderán varias veces. Algunas personas necesitan seguir aprendiendo para progresar. Acompañado de la historia de la pera, una figura majestuosa y una semilla maravillosa han aparecido en la mente de Gwen. Ella firmó el contrato tontamente. Esa mirada es como la de Xing Wang que llegó a la compañía de agua por primera vez. Otro. La pera estaba feliz y las comisuras de su boca se elevaron. Gwen no es Xing Wang. El señor Wang no es otra persona. Una vez que entras al tanque de tinte de la empresa, tarde o temprano, tienes que aprender a morder el mechero y hacer el trabajo. Firmó el contrato. Gwen no podía esperar para volver a la empresa con Aisili. Por supuesto. Ella llevaba un traje de araña. Cuerpo joven, figura candente y túnica de batalla ajustada, avanzando paso a paso. Esta imagen no necesita ningún diseño adicional para ser un ancla popular. Principalmente original. Eres realmente bueno. Aisili recordó a Xing Wang nuevamente. Xing Wang en ese entonces era mucho más tímido y tímido. Aisili presentó. Los contratos de los empleados de la empresa se dividen en cuatro tipos. El primer tipo es el contrato con una celebridad. Los empleados son superhéroes y celebridades. Deben cuidar su imagen, sus palabras y sus acciones en todo momento. Deben producir películas, vídeos cortos y otros trabajos, y deben aceptar publicidad y patrocinios. El segundo tipo es el contrato laboral. Los trabajadores no tienen por qué convertirse en superhéroes. Solo tienen que hacer lo mejor que puedan y trabajar en la agricultura y producir con seriedad. El tercer tipo es el contrato no laboral. Por ejemplo, Kingpin. El cuarto tipo es el contrato temporal. Es el que acabas de firmar. Un contrato temporal puede ser actualizado a otros contratos si se cumplen las condiciones. Depende principalmente de tu talento y de la dirección de tu desarrollo. Todos los empleados deberán redactar informes periódicamente y está prohibido provocar incidentes importantes sin autorización. De lo contrario, el contrato será nulo y se investigará la responsabilidad. Aisili enfatizó el punto clave de la última oración. ¿Sí? Gwen asintió obedientemente. Los personajes de la serie Spider-Man son generalmente muy obedientes. Por supuesto. Si eres popular y capaz, como una locomotora, no es imposible para Shaolin cultivar y trabajar. Los contratos sirven principalmente para clasificar y archivar, no para establecer restricciones. Los empleados pueden optar por cambiar el contrato y la empresa también puede coordinar el trabajo. Es un proceso dinámico. Aisili dijo con una mirada relajada. Ella era muy buena haciendo estos trabajos. Como ella dijo. Sacó el contrato y el archivo de Jin Bin y dijo. Echen un vistazo, conozcanse, tal vez cooperen en el futuro. Gwen navegó rápidamente. Jin Bin, cuyo verdadero nombre es Wilson Fisk. Nacido en los barrios marginales desde niño. Su padre es miembro de una pandilla. Como los congresistas de Nueva York, con el fin de complacer a diversas asociaciones y ganar dinero inventando excusas, enviaban constantemente refugiados a los barrios bajos, los puestos de trabajo se hicieron cada vez más escasos, mientras que la tasa de criminalidad se mantuvo alta. El padre de Jin Bin murió en una pelea. Esto provocó un gran shock en la joven mente de Jin Bin. Se le ocurrió la idea de combatir el mal con el mal, castigar el crimen con el crimen. Lo que realmente hizo que este brote creciera hasta convertirse en un árbol imponente fue que, después de alcanzar la edad adulta, se había convertido en líder de una pandilla y tenía amor y familia. Él quería dejar la pandilla. Pero a causa del tiroteo, estaba enojado por la muerte de su amado hijo Richard. A partir de entonces, King Pin mató a su esposa para demostrar su fe y comenzó a unificar la pandilla. El resultado fue que tuvo éxito. Las actividades de pandillas y las guerras en Nueva York estaban estrictamente confinadas a un rango, y aquellos que cruzaban la línea morían. En términos de eficacia, es bueno. Gwen frunció el ceño y no pudo evitar preguntar. ¿Pero es necesario? Suena muy de segunda categoría. Por supuesto que es necesario. La pera sonrió y preguntó. ¿Crees que disparar, vender armas, vender drogas adictivas, la corrupción, las mentiras de los políticos, las restricciones de expresión, la instigación de guerras, son crímenes? ¿Sí? Gwen respondió afirmativamente. Pero Estados Unidos ya ha aprobado el proyecto de ley. Arriba, no culpable. ¿Sabías? En Nueva York ya existe oficialmente un Flying Leap Club. Se dice que es más formal, más sano y más adecuado para la constitución de los bebés estadounidenses. La pera se fue calmando cada vez más a medida que hablaba y dijo sin rodeos. Y el único que puede detener todo esto y definir el mal. En realidad, solo Kingpin. De lo contrario. Se supone que el departamento de policía debe proteger los lugares formales y aumentar el PIB. Gwen. Punto punto punto. Ella se quedó sin palabras y su cuerpo tembló. Sus tres puntos de vista se hicieron añicos una vez más y ella no pudo aceptarlo por un tiempo. Ella no pudo aceptarlo dos veces. La tercera vez, Gwen dudó y tartamudeó. Pero, pero, ¿los aldeanos pueden decidir quién es el presidente, no? ¿No puede él también modificar esas leyes? Ese es el problema, mujer araña. Un momento. A Isilis sintió como si se hubiera topado con una locomotora tonta e ingenua que acababa de despertarse. Ella le enseñó. Los estadounidenses prefieren tener un perro como presidente que un verdadero líder. Washington, Kennedy, todos murieron por esto. Ahora este perro es presidente. Después de cuatro años, como máximo, un nuevo perro será reemplazado, pero no debe venir un emperador que tenga la última palabra. La ley de nuestros antepasados no se puede cambiar. Los funcionarios son elegidos por sus votos, y los proyectos de ley los están enviando a un callejón sin salida, palabra por palabra. ¿No es esto demasiado fácil? Al mismo tiempo, los vecinos del pueblo y el señor Gwen no tienen intención de ocuparse de este pozo negro. Son personas, no la niñera de nadie. Solo les interesa la existencia. Entonces. Debes aprender de los predecesores de la empresa. No seas un héroe, sé una estrella primero. Gwen estaba pensativa. La mentalidad cambió silenciosamente. Sus pupilas estaban llenas de clara estupidez y ella dijo. Está bien, está bien. Ella dijo. Elijo el contrato estrella. Mira, estás ansioso otra vez. El alborotador arrojó un documento y señaló la ubicación de la frontera entre Estados Unidos y México en el globo terráqueo y dijo. Primero debes participar en el programa de capacitación para nuevos empleados de la empresa. Dan. Tienes que unirte a un equipo de gente de Dan. Entonces síganlos y entren juntos a América. Este método de entrenamiento fue propuesto por Thor, el dios del trueno, y puede filtrar talentos de manera efectiva. Gwen sostuvo el documento sin expresión alguna y preguntó. Entonces, ¿qué necesito hacer específicamente? Simplemente sé valiente y sé tú mismo. La pera animó. La empresa prestará atención a todo el proceso y dará una evaluación integral. Entonces me pondré en camino ahora mismo. ¿Tan urgente? No puedo evitarlo. Realmente quiero progresar y conocer y comprender a ese adulto. Le envío un mensaje de voz a George Stack que decía. Adiós, papá. Esta noche me voy a ir a navegar. No te preocupes por mí. Tengo el coraje y la sabiduría de los remos. Pronto. Gwen abordó el avión hacia México. Con ella viajaban Phantom Cat, Little Rugrats y otros nuevos reclutas de la escuela Javier para superdotados. Todos nos conocimos brevemente y luego a cada persona se le asignaron algunos nanorobots, drones y accesorios de iluminación. Estas cosas vinieron de misterio, que ya estaba muerto. La tecnología que tenía en la cabeza fue desenterrada por la empresa y se fabricaron los productos. Fue justo usarlo como disfraz. Por curiosidad y fantasía sobre Wan Fuyun, Gwen se disfrazó de un apuesto hombre oriental. Luego se separó de los demás recién llegados y entró al azar en la larga cola. No empujes, no empujes. Puedes pasar. 1. Hay muchos idiotas entre la gente de Ran, y los idiomas de varios países son ruidosos y extremadamente duros. La persona disfrazada de Gwen estaba vestida decentemente al principio. Pero después de unos pocos pasos, pronto se contagió de la humedad, el hedor y la descomposición de la selva tropical. Ella escuchó y observó en silencio. Se descubrió que muchos Ran, especialmente los del este, llevaban consigo 70.000 u 80.000, o incluso cientos de miles de dólares estadounidenses. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Gwen se estremeció, sintió que había encontrado un punto ciego. Estas personas son tan ricas, pero abandonaron sus ciudades natales y sus vidas originales, viajaron miles de kilómetros y soportaron dificultades para ir a Runmay. Esto es demasiado anormal. ¿Es un espía? Debe serlo. La niña se puso seria. Esa cosa volvió a recaer y tengo que ir al hospital para operarme otra vez. Hermanos, por favor, tómense vacaciones hoy y mañana. Encontré una pista. Gwen estaba lista para partir. Como se esperaba. La compañía la envió aquí por una razón. Atrapa al espía. Este es un gran logro. Lograr méritos, obtener un ascenso y un aumento de salario, conocer al señor Gwen, obtener su orientación y alcanzar la cima de la vida. ¿No se hace todo de una vez? Cuanto más pensaba Gwen en ello, más sentía que era así. Ella también acechaba y seguía al equipo. Por la noche. Era hora de cenar. Al lado de la tienda de campaña y la fogata. Gwen sacó la bola de arroz para llenar su estómago y amablemente le entregó una a la mujer que estaba a su lado. Aléjate de mí. Asquerosos saltamontes. Luego la regañaron. Gwen. Interrogación de apertura. Interrogación de cierre. No, hermana, mi imagen actual es al menos una décima parte de la del señor Gwen, ¿verdad? ¿Qué clase de oro divino estás regalando? Gwen giró la cabeza oscamente. Después de un rato, se escuchó un crujido. Unos cuantos mexicanos que portaban rifle sac entraron en la comunidad de tiendas de campaña en la oscuridad y sacaron a la mujer. La gente de Eran simplemente observó todo el proceso. No, más personas inclinaron sus cabezas como codornices y temblaron. Realmente parecían refugiados y no espías bien entrenados. En este momento, la mujer vio la imagen disfrazada de Gwen, que seguía mirándola y sus ojos se iluminaron. Dijo en tono imperativo. ¿Estás ciega? Ayúdame rápido. ¿Qué cosa tan repugnante? Gwen. Interrogación de apertura. Interrogación de cierre. La mirada justa de la mujer la sorprendió y la dejó un poco confundida. Era la primera vez que conocía a una persona así. ¿Nació con un defecto cerebral? Olvídalo, incluso si es una tonta, Gwen no puede quedarse sentada y ver cómo la intimidan. Suelta a esa chica. Gwen dio un paso adelante, derribó a los viejos mexicanos en unos pocos movimientos e hizo un gesto. Vamos. Los llevaré de regreso. ¿Volver? La mujer, mirando al americano que tenía delante, ayudó al viejo mexicano a levantarse de nuevo, apoyándose en él y diciéndole. Olvídalo. ¿Estás loco? Son como el tercer hermano, quieren tratarte como a un hombre lagarto. Gwen estaba ansiosa. Pero la mujer sonrió halagadoramente y dijo resignada. Este es el precio que debes pagar por perseguir la libertad. Gwen. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Ella es una minera de oro, esto es oro puro divino. Ada, ¿cuándo viniste? De hecho, Estados Unidos no es tan hermoso como piensas. Gwen estaba ansiosa y discutió. Ella dio un paso adelante y trató de distanciar a la mujer de los ancianos mexicanos, pero fue mordida. Fue un verdadero bocado. La mujer abrió y cerró la mandíbula superior e inferior como un perro y mordió el dorso de la mano de Gwen. Ella emitió un sonido parecido al humano. Libertad, apertura, diversidad, derechos humanos. Interrogación de cierre, la presión arterial alta de Gwen aumentó, y ella dijo pacientemente. La tasa de criminalidad y la tasa de mortalidad en los Estados Unidos son muy altas, la seguridad pública está desordenada y los demonios están desenfrenados. ¿En serio? No lo puedo creer. La mujer se soltó y soltó una aguda explosión. «Estados Unidos puede tener un apagón nacional por un pájaro. Pero, en realidad, Estados Unidos no tiene red eléctrica nacional. Esta operación es un completo disparate», afirmó Gwen. La mujer volvió a rugir. «Imposible. Incluso pueden rescatar gatos en el incendio de Hawaii. ¿Dónde está esa persona?» Preguntó Gwen. La mujer se rió enojada. «¿Te han lavado el cerebro? No mereces la libertad». Dicho, ella realmente agarró la vieja pistola mexicana y apuntó a la cabeza de Gwen. «¿Me apuntaste con un arma a la cabeza?» El cuero cabelludo de Gwen se entumeció y el vello de su cuerpo se erizó. «Esto no es sentido arácnido, el nivel de peligro no es suficiente, esto es simplemente asco por la abstracción». «¿Sí?» La mujer era súper masculina. «¿Por qué?» Gwen no entendió. «¿Por qué eres una buena persona? ¿Es necesario apuntar con armas a las personas buenas?» «¿Sí?» Punto punto punto. Al mirar a la mujer que tenía frente a ella, Gwen de repente y naturalmente comprendió a Kingpin. «El mal es necesario. Ella no pudo evitarlo y extendió la mano para empujar a la mujer». Silbido. La mujer salió corriendo, se estrelló contra un árbol y quedó desconsolada. Exclamación de apertura! Exclamación de cierre. Esta escena sucedió tan vívidamente que Gwen entró en pánico por un momento. Entonces oyó aplausos. «¡Papá! ¡Papá! ¡Papá! En medio de los aplausos entusiastas, el minidrón despegó y Aisili dijo en el medio. «Felicitaciones, Gwen. Has pasado la prueba de antemano, te has despojado de tu piel de araña y te has sublimado en una persona normal. Gwen, ¿eh?» Gwen dijo nerviosa. «¿Esto es normal? ¿Puedo seguir siendo una super heroína? Muy normal». Aisili dijo. «Los superhéroes deben ser decididos y rechazar cualquier secuestro moral. Solo de esta manera pueden ser responsables ante sus fans». Gwen pareció entender. Ella había luchado en su corazón. Pero cuando pensó en lo que había visto y oído en la empresa y escuchó los elogios de Aisilipear, al ver su actuación, la empresa la transformó en Spider-Woman y la convirtió en un video corto para promocionarla. Luego, en el área de comentarios. «Ja ja ja, bien hecho. Esta gente no ama su ciudad natal. ¿Amarán a Estados Unidos? Tú amas a Estados Unidos, pero Estados Unidos no te ama a ti. Este video hace felices a los estadounidenses, y nosotros también estamos felices, así que ¿quién está ladrando?» Toda alabanza. 6. «Si esto no es justicia, ¿entonces qué es la justicia?» Gwen sonrió con alivio. Ella felizmente abordó el avión especial y regresó a la empresa, esta vez pudo ingresar al set. En la tripulación. Vio a Spider-Man y Deadpool bailando juntos, cada uno más coqueto que el otro, provocando los gritos de los fans que visitaron el lugar. Entre ellos, Deadpool, que regresó de la tierra abandonada, ya tiene un perro, una águila dorada del desierto, y trasplantó la piel y los músculos del águila azul para volver a ser él mismo. Es aún más coqueto. A un lado, estaba Wolverine, que mostraba sus garras y afilaba sus garras con X-23, ensayando sus líneas. Y la actriz de las mil caras, Mystique. Incluso el profesor décimo, que tenía un cordón umbilical atado por azul colgando alrededor de su cuello, y Cassandra, cuya cabeza fue girada por Juan Fuyun, dejando huellas de manos una por una. Todos estaban animados y animados. «¡Hola, hola, hola a todos!» Gwen se puso la túnica de batalla de la araña y saludó cortésmente a sus colegas. En la tripulación que estaba a punto de comenzar a filmar, Gwen también vio a Blade, que llevaba unas gafas de sol grandes y una gran cazadora, sentado en el suelo y moliendo dardos plateados. «¡Prepárate para ir, Blade!» ordenó la pera. Entonces Blade miró a la cámara. «Maduro y familiar», dijo. «¡Papá ha vuelto, vampiros!» «¡Qué actuación tan realista!» Gwen quedó en shock, trama real, creación perfecta, apoyo de tráfico, equipo profesional, ¿es esto un superhéroe? Este es un superhéroe. Ella caminó hacia adelante y vio a Natasha, que estaba tendida en el suelo con una cadena de perro alrededor del cuello. «¡Esa es una mascota!» «¿Eso es normal, verdad?» «Ese es el señor Gwen». Aisili señaló, exclamación de apertura, exclamación de cierre. Al oír esto, los ojos de Gwen se iluminaron. Levantó la vista y vio al señor Gwen. Como era de esperar, era tan guapo como la lectora. Gwen Fuyun también vio a Gwen. Hizo un gesto con la mano. «Ven, siéntate en el regazo de Shushu y te iluminaré». Gwen, quien ha sido transformada con éxito por el tráfico, fue a sentarse feliz y valientemente. Por desgracia, capital. «¡Papá tiene algo que hacer! Todos síganme y váyanse». Al ver a Gwen Fuyun abrazando a Gwen, a Zu tosió y dijo con sensatez. Él salió. «Jefe Zhu, los ingresos y la reputación de la empresa, están por las nubes. Está mejorando cada vez más». Aisili informó la buena noticia. «Sí, sí, está bien», dijo Zhu con indiferencia mientras bebía leche. «La experiencia y la tasa de éxito de la empresa en la transformación del tráfico también son cada vez mayores. El señor Gwen puede reemplazar el siguiente lote en cualquier momento. A Gwen le gustará». Aisili volvió a guiñar un ojo y dijo. «Dije que todo esto lo organiza el jefe Zhu». «Bien, muy bien, muy bien». Azu sonrió felizmente. «¿Y tú, Aisili, mi amigo, eres el verdadero director ejecutivo?» «Felizmente por un tiempo». Azu volvió a decir. «Por cierto, en el futuro vigilaremos intensamente este planeta. Si aparece alguien de ese mundo, especialmente yo». «Reporta inmediatamente, ¿entendido?». Aisili se puso firme y dijo. «Entendido, señor Zhu». Aisili ni siquiera necesitó que a Zhu dijera algo. Si John y Omerander aparecieran aquí, Aisili sería la primera en molestarse. Y en este momento. Mundo DC. Pasó el tiempo y habían pasado varios meses. Durante el primer mes, John vagaba recogiendo basura y comiendo ratas. En el segundo mes, mientras recogía basura, John recordó sus sueños una y otra vez, pensando en lo que su padre Juan le enseñó a su otro yo. En cuanto a Marvel y a Zhu, Juan Fuyun naturalmente sabía todo y enseñaba todo lo verdadero. En cuanto a DC, solo lo mencionó al compararlo con Marvel. Con pocas palabras, combinadas con su propia experiencia personal. Juan descubrió que este mundo tampoco era sencillo. Tomemos como ejemplo a Superman. Este Superman tiene una trama de ciudad pequeña y una trama metropolitana, pero ninguno de ellos es un cuerpo completo. Fue una fusión de lo nuevo. Lo más intuitivo es que el padre de Superman aún no ha muerto. En el tercer mes, el padre de Superman murió. Se desató una tormenta y el rescatista del perro estuvo en peligro. En el momento crítico, el padre de Superman extendió su mano, extendió sus cinco dedos e hizo un gesto de «Te doy cinco segundos para salvarme». Entonces Superman se quedó como un retrasado mental, con la mirada perdida. Viendo morir a su padre. Juan no entendió esta operación, pero quedó en shock. El cuarto mes. Juan aprendió a robar y a esconderse. Esta es también la razón por la que pudo salir vivo de Ciudad Gótica y sobrevivió a la batalla entre Superman y el General Zod. Esta batalla fue realmente impactante. Kryptonianos, cada persona es un super hogarista. Cada movimiento puede destruir el mundo. Una pelea aleatoria puede penetrar la ciudad y un sinnúmero de personas serán aplastadas en salsa de carne. Los edificios se derrumbaron, las ciudades se convirtieron en ruinas y la verdadera batalla entre supercuerpos y supervelocidades reveló un poder destructivo impactante. Batman se apresuró a llegar, pero al final solo pudo desempeñar un papel secundario en este tipo de película ambientada en el combate entre dioses. Y Juan comprendió la brecha que había entre él y Azú. ¡No! Con los talentos y las armas que le dio Wanda, Azú podría ser más fuerte después de no verlo por un tiempo. Juan debe ser indulgente con el enemigo. Confiando en las indicaciones remotas de Wanda, John se escondió entre la multitud y recogió el cuerpo de Zod tan pronto como Superman y el General Zod terminaron su batalla. Esto también le permitió contactar con Lex Luthor sin problemas. Este tipo es el principal oponente de Superman y una de las personas más inteligentes de la Tierra. Brainiac calculó que tiene una inteligencia de noveno nivel. Una vez fue candidato a la presidencia de los Estados Unidos y es el presidente del grupo Lex, que es lo suficientemente rico como para rivalizar con un país. También es un científico loco. Desde el día en que apareció Superman, Luthor se ha comprometido a librar al mundo de la amenaza de este extraterrestre. Para ello puede hacer lo que sea necesario. Usa tu tecnología, usa los genes de los kriptonianos y transformame. Te daré a Zod. Juan, que no tenía nada, así lo dijo. ¿Personas transformadas? Luthor sonrió, un poco desdeñoso, peinándose el cabello y dijo. He estado en contra de Superman durante mucho tiempo, tengo la mayor cantidad de kriptonita y tengo la tecnología más poderosa. Pero esos experimentos no son algo que un ser humano pueda soportar. ¿Has estado en el laboratorio? Crecí en el laboratorio desde que era un niño y recién salí del laboratorio, dijo John. Luthor se quedó en silencio por un momento y luego accedió a John. Pero como él dijo, todos los experimentos con kriptonianos son inhumanos. Solo imagina. Superman se hiergue sobre el cielo, casi como un dios. Para que la gente común obtenga un poder comparable, es equivalente a evolucionar de paramecio a humano. Condensando miles de millones de años de proceso. Cada célula se está desintegrando, reorganizándose y mutando. Si se trata de un cadáver kriptoniano, es aceptable, pero habrá más beneficios inesperados. ¿Y si fuera un humano? Luthor nunca pensó que podría tener éxito. Pero Juan es diferente, realmente diferente. Regresó al laboratorio que más odiaba, no para matar, sino para seguir sufriendo. En el experimento de Luthor parecía que se estaba creando Frankenstein. John experimentó desmembramiento, fritura, congelación rápida, disparos, bombardeos, radiación nuclear. Similar al experimento en agua. Pero la diferencia es que debido a la magia de Barbatos que distorsionó la realidad, perdió el bono del compuesto no. 5. Solo podía confiar en un respiro, en la obsesión de ver la felicidad y en el odio por el mundo para mantenerse en pie. Ha visto el sol, no puede morir aquí. Finalmente. Luthor tuvo éxito. Increíble. Se le cayó el cabello debido a esta serie de experimentos y era extremadamente inteligente. Se tambaleó hacia atrás y cayó al suelo, pero sus ojos y su cuello siguieron moviéndose hacia adelante, con alegría y calor en sus ojos. Estallido. La trampilla del laboratorio se cayó. Primero una mano extendida, Wash. Seguida de un aliento de fuego caliente, como la encarnación de la ira. Chicharrón. Desorden energético, varios instrumentos electrónicos explotaron, se oyeron pisadas y el laboratorio se derrumbó. Zumbido. Con ojos azules y oscuros, John salió con un escalofrío en las comisuras de los ojos. Se sintió cal y cal era. Completamente diferente a antes. Un cuerpo comparable a Superman, superfuerza, supervelocidad y supervisión especial. Ahora solo puede ver a través del plomo. Pero tiene una visión detrás de su cabeza. Su resistencia y fuerza física han mejorado enormemente y tiene una fuerte capacidad de autocuración. Visión congelada más aliento de fuego. Y no le teme a la criptónita verde y puede absorber las características de la criptónita verde para volverse más fuerte. Todo muy satisfactorio. El inconveniente es que empezó a tener miedo a la criptónita naranja. Al sol, la piel se vuelve gris y se agrieta, y siempre sientes la picazón y el escozor de la curación. Pero no importa. Superman siempre es tratado con criptónita verde porque es amable. John no le dará a nadie la oportunidad de acercarse. ¿Quién quiere usar criptónita naranja para envenenarlo? ¿No podría simplemente dispararle con una mira gélida desde la distancia? Además, tener este nivel de poder no significa que tenga que enfrentarse directamente a Superman. Hay personas que pueden luchar contra Superman y matar a Superman. Hay otros. Solo necesita esconderse detrás de escena y seguir recogiendo cadáveres para volverse más fuerte. Por ejemplo, delante de él. No es necesario que John instigue y avive las llamas, Luthor ya tiene un plan y está emocionado. Superman no es una estrella, pero es más famoso que una estrella. Debe ser divertido arruinar su reputación. Si recupero el cuerpo de Zod, usaré la experiencia de crearte para crear un monstruo. Matar a Superman no es una mala idea. Bajo la luz, la cabeza de Luthor brillaba. Contó la conspiración y luego le dijo a su producto, el hombre de herramientas John, ¿Por qué no te arrodillas para adorar a tu creador? Entonces, Juan se arrastró sin vacilar. Ja ja ja. Luthor se rió alegremente. Punto punto punto. John bajó la cabeza y la comisura de su boca se elevó un píxel, sonriendo en la superficie, pero no en el interior, y era espeluznante. Él creció. Mundo DC. En ese día, John se disfrazó de Superman, usando casi la misma fuerza, velocidad y capacidad de volar para crear una tragedia que mató a miles de personas. Conmocionó a Estados Unidos. Al mismo tiempo, al igual que la compañía Vogue, Luthor también utilizó el ejército acuático para promover y generar impulso, lo que provocó que el congreso celebrara una audiencia de emergencia. No solo se metió con Superman. También contactó a la prisión de Ciudad Gótica y sobornó a criminales para que les permitieran matar a todos los villanos que estaban marcados con un dardo de murciélago. Uno por uno. Luego el problema se desvió. Estos asesinatos y muertes dejaron preguntas en los corazones de la gente. Eso es. ¿Es el juicio de Batman superior a la ley? ¿Es Batman un rey? ¿Maté a alguien? En la granja, Superman estaba confundido. Ahora se sentía como el homerander de los cómics de la túnica negra que fue incriminado por Schwannsen. Fue demasiado injusto. Pero diferente del homerander. Superman es más abierto y valiente. Aceptó la petición de asistir a la audiencia. Pero, antes de eso, Superman debe ser primero Clark, un reportero. Tiene que investigar si la noticia de que Batman está por encima de la ley es cierta. Aunque el periodismo ha apestado durante mucho tiempo en esta época. La impresión que dejan los periodistas también es muy similar, como la de ser muy tercos, les gusta llegar al fondo de las cosas, les gusta aprovechar los puntos conflictivos, les gusta provocar problemas y les encanta morir. No se puede decir que esta impresión sea errónea. Pero a veces la sociedad realmente necesita personas que, como los médicos, puedan desenterrar las lesiones y gritar fuerte. Al igual que la gente no solo necesita una boca, sino también una puerta de acero. Por ejemplo, Clark. Es un periodista calificado. Con la habilidad de Superman. Pronto se dio cuenta de que había una fuerza misteriosa que estaba causando problemas detrás de las noticias sobre Batman. Pistas. Señalando al grupo Lex. Ciudad Gótica, Baticueva. Superman, ¿Qué estás protegiendo? Eres un insecto beneficioso. Batman, el caballero de la caverna, vio el vídeo de la batalla de Superman y Zodna y otra vez. Él frunció el ceño. La inseguridad que había quedado grabada en sus huesos le hizo desear actuar. Quería un plan que al menos pudiera derrotar o incluso matar a Superman. Esto era inseparable de la triptónita. Después de abandonar la Baticueva, Bruce Wayne planeó ir al X-Corp para explorar el aire. Primero, tenía que conseguir algo de triptónita para jugar. Además, había muchos ejércitos de agua en internet, y estaba bien meterse con el patán de Superman, pero Batman, que tenía la habilidad de ganar dinero, podía encontrar pistas fácilmente. Estaba seguro de que Luthor le estaba gastando una broma. El día antes de la audiencia de Superman. En el cótel del Lex Group, Lex Luthor habló con total libertad. Ahora en Metrópolis está Superman y en la vecina ciudad gótica está Batman. Todos tienen un futuro brillante. Pero la contradicción es. Superman tiene un poder que los mortales no pueden igualar, casi como un dios. Se posicionó más como la esperanza en el desastre, o el amanecer en la oscuridad. Los dioses del mundo no pueden decidir el bien y el mal, la vida y la muerte de las personas. Solo un Batman. ¿Por qué puede estar por encima de la ley? Esta afirmación está llena de motivos ocultos. Clark, el periodista presente, y el rico Bruce Wayne, todos se sintieron un poco marcados. Todos estaban insatisfechos con Superman barra Batman. Alfred, ¿han sido robados los datos? Es necesario instalar equipo. Bruce Wayne se comunicó con el mayordomo en voz baja, pero Clark aún lo escuchó. En el lateral. La mujer maravilla Diana también miró levemente. Entre la multitud, particularmente llamativos son los tres tipos con cuerpos dobles. Espere hasta que Bruce Wayne regrese después de instalar el ladrón de datos. El reportero Clark tomó la iniciativa de preguntar. ¿Escuché que eres un hombre rico de ciudad gótica? Disculpe, ¿qué opinas de Batman? ¿La caballerosidad significa justicia pero está por encima de la ley? Como periodista, esto no es lo suficientemente claro. Pero como Superman, esta actitud es muy interesante. Batman, Bruce Wayne no respondió la pregunta de Clark, pero le preguntó. ¿Superman puede destruir este planeta con un solo pensamiento? Entonces, ¿deberíamos desconfiar de Superman o adorarlo? Después, los dos se miraron en silencio. Espere hasta que los datos internos del ex-group sean robados. Bruce, lo siento, te estoy molestando, adiós. Clark quería seguirlo y descubrirlo. Pero la noticia del incendio de la fábrica lo atrajo y se quitó la ropa para salvar a la gente. Cuando el fuego, Superman abraza al trabajador y aterriza como un dios. Rodeado de gente. Interrogación de cierre. En la base del ex-group, Bruce descubrió que su equipo estaba perdido. Había una hermosa mujer parada afuera de la puerta. Se dio cuenta de que algo andaba mal y la persiguió, pero la fragancia había desaparecido y ella desapareció. Punto punto punto. Bruce estaba un poco entumecido. Pero pronto. Diana, que no pudo atrapar al ladrón, dio otro paso atrás. Punto punto punto. Bruce se encontraba en una situación difícil. Después de descifrarla, le entregó una copia de la información. A través de la información. Determinó que el ex-lutor estaba contrabandeando una gran cantidad de criptónita verde. Empezó a actuar. Regreso a la residencia. Mujer maravilla Diana, haz clic para ver la información compartida por Wayne. No lo sabrás hasta que lo veas. Es realmente impactante cuando lo ves. En el vídeo aparece Flash corriendo a la velocidad de la luz y solucionando la compra de 0 dólares. Está Aquaman que fue descubierto por el equipo de expedición. También está Keyboard que fue regenerado gracias a la caja madre. Cada uno de ellos tiene una habilidad única. Ella no es la única persona especial en este mundo. Y detrás de la mujer maravilla, en el pasillo. Juan aparece. Lleva un traje de limpiador. Se baja el ala del sombrero. Barre el suelo y clasifica la basura de forma metódica. Esta es una habilidad que desarrolló al recoger basura. Muy ordinario. Basura, ratas, fracasos, deseos insatisfechos. Todas estas cosas cotidianas hacen que John casi olvide que es originario de la compañía Bougs. Mantiene un perfil bajo, aguanta, es violento y retorcido. Tiene que esperar una oportunidad. Una oportunidad para atraparlos a todos de un solo golpe y matar a Batman, Superman y Wonder Woman. ¿Y qué pasa con Flash? Es realmente problemático viajar a través del tiempo y el espacio, y hay demasiadas variables. Si quieres encontrar una manera de controlarlo y encarcelarlo, lo mejor sería hacerle una cinta de correr cósmica y un banco de energía. La energía generada por la carga de Flash. Tal vez. ¿Se puede abrir la puerta del universo? No seas impaciente. Él no es Azú, un niño sin padre, por lo que debe ser extremadamente cauteloso. Juan pensó. Espero que se estén entreteniendo en su canal Fanatic Novelas Ligeras tu canal. Cuanto más recordaba aquellos sueños en la granja, escuchaba sus palabras y recordaba las palabras paternales de Juan Fuyún. Incluso ponerlos en práctica. Juan sintió cada vez más. Así es. Ya sea Superman, Batman o incluso su antiguo yo, la patria de Vogue Company. Básicamente un poeta. Pero un producto más bello y popular. Vogue Company, de EPSA y Locomotive alguna vez lucharon entre sí por la popularidad, los fanáticos y el orden de hablar. Lo mismo ocurre en el mundo de DC. La popularidad, el índice de apoyo, se han convertido en creencias y voluntad. Para demostrar su valía, todos son histéricos y sin escrúpulos. Este mundo es una enorme compañía Vogue, absurda y sin esperanza. Al igual que él, nunca ha salido del laboratorio. Realmente te envidio. Azú. Tienes una granja, un padre, una carrera, una mascota. Y mi vida solo es desesperación. En la esquina, detrás de la Mujer Maravilla, detrás de Batman y lejos de Superman. Juan lo seguía como un pervertido. Era como toda la compañía Vogue, y él mismo era todos los actores y todo el público. Pero, observó a Bruce Wayne y Clark ponerse disfraces extraños. Conócete como Batman y Superman. Batman pidió esa frase. ¿Los dioses sangran? Para ser sincero. Incluso en Vogue Company, esta escena es un clásico en la historia del cine, que requiere que muchas personas modifiquen las líneas, escriban guiones, filmen y editen. Y aquí. Esta escena es tan perfecta y natural, pero solo hay un público. John. ¡Qué ironía! Lo más irónico es que él es originario del país, pero ahora no tiene público ni fans. También es en este momento. John estaba cada vez más seguro y convencido de que la única respuesta en el multiverso y en el incontable tiempo y espacio era One Daddy. No fue hasta que vio a Azu en su sueño que vislumbró la vida normal y feliz en la que podía hacer lo que quisiera. Se dio cuenta de lo pobre que era. Su pobreza consistía en recoger basura y comer ratas, y no había recibido ningún cuidado ni compañía. Nunca había recibido amor. Azu, Azu. Tú dejaste el laboratorio cuando eras joven, y a mí me tienen que domesticar, adoctrinar y convertir en un producto. Tú tienes un refugio seguro, el cariño y los esfuerzos de tu familia siempre serán correspondidos, y tienes el calor del hogar. Y no tengo nada. Azu, Azu. Quiero ser un héroe, pero siempre fracaso. Juan, Juan. ¿Es posible conseguir la vida de otra persona imitando mal la felicidad de otra persona y aprendiendo a ser como ella? Azu, Azu, déjame ir. Ciudad gótica, tarde en la noche. Batman y Superman se han ido. John estaba solo y sin hogar, vagando por las calles llenas de pecado y risas. No mostró la habilidad de bizarro. En cambio, era como un hombre fracasado, pateando botellas por todas partes, balanceando sus extremidades. Como un bailarín loco, balanceándose en el escenario más oscuro, era un títere del destino. Su audiencia. Eran los asesinos, villanos y pecados los que se podían encontrar en todas partes en ciudad gótica. Van, van, van. El sonido de los disparos se oía interminablemente. Es tan vergonzoso. De vez en cuando, la ventana se abría y alguien arrojaba el cuerpo con una sonrisa y decía. Comisaría, vengan a limpiar el suelo. Gritando, llorando, lamentándose, rezando. En ciudad gótica se mezclaron todo tipo de sonidos. Sin embargo, cuando el caos, el desorden y la locura alcanzaron un umbral, apareció la risa histérica. De repente la ciudad volvió a quedar en silencio. Fue como si apareciera el verdadero rey del infierno, y luego los pequeños fantasmas se retiraron y regresaron a sus hogares. Da, da, da. En la calle desierta, muy lejos. Opuesto a Juan. Apareció otro bailarín. Vestía un traje morado, zapatos de cuero brillante, tenía el rostro terriblemente pálido y un pelo verde como algas que le ondeaban en el cuello como si fueran algas acuáticas. Jeje, ja 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 ja. Miró a John como si viera un juguete nuevo y único, con una sonrisa en su rostro, y las comisuras de su boca se desgarraron lentamente hacia ambos lados, como si quisiera destrozarle toda la cara. No tiene pasado y no le importa el futuro. Es un símbolo del caos y la locura y su principal objetivo es la belleza del estado mental. En DC solo hay tres tipos de personas. Héroe, villano, payaso. Él es el payaso. Jeje, ¿quieres bailar también? Al igual que la máscara o el fantasma delgado, el payaso bailó todo el camino con una danza retorcida y grotesca. Miró a Juan como un fantasma que examina a un ser humano. De repente. Como si fuera un truco de magia, sacó una pistola de su manga, apuntó a John y apretó el gatillo. Bien. Una pequeña bandera salió disparada de la boca del cañón. John. ¿Sorprendente? El Joker giró alrededor de John. John. Punto punto punto. John no dijo nada, dejó de bailar, sus ojos estaban sombríos. ¿Entonces voy a morir? El Joker se reía histéricamente, le gustaba mostrarle al mundo el sinsentido de la vida creando dolor y muerte. Y no dudó en sacrificar su propia vida. Mientras sea divertido, loco y divertido, está bien. Sí, dijo John y asintió con los ojos brillantes. ¿Por qué? Como tú y Batman sois enemigos, si quieres matarlo, tienes que matarlo también. Así es más seguro, así no te vuelves loco. Oh, es realmente divertido. Al oír esto, el Joker pareció haber oído el chiste más gracioso, más ignorante y más caprichoso del mundo. Se llevó la mano al estómago, señaló a John y sonrió histéricamente. Bien jugado, bien jugado. Por favor, sé gentil cuando me mates. Las palabras no fueron terminadas. Juan sacó la cabeza del payaso. Soplo. La sangre le salpicó todo el rostro. John ya estaba acostumbrado a ello. Aplastó el cuerpo del payaso poco a poco y destruyó el cadáver. Pero temía que esto no fuera suficiente. Tenía miedo, demasiado miedo, miedo al fracaso, miedo de no ver a Wandive. Entonces se arrastró y se comió la carne, el cuerpo y el cerebro del payaso poco a poco. Jejeje. Después de hacer todo esto, John de repente sonrió con una sonrisa falsa. Sí, él no es un dios. Siempre ha sido producto de la falta de amor, la inferioridad y la arrogancia, la sensibilidad, la sospecha y la paranoia. Quería conseguir amor y parientes, pero algunas cosas no se pueden lograr con trabajo duro. Wandie no lo recogió y Riyan también lo apuñaló repetidamente. Solo puede fracasar una y otra vez con sus propias habilidades. Todo esto lo hizo más extremista, codicioso, loco y retorcido. Pero. Aunque sea tan humilde como un gusano, debe y debe encontrarse con Wandive. Esa es su última manta. Sería bueno que Riyan también viniera a este mundo. Un superhombre natural del compuesto número 5. Cómelo. La mejora obtenida debería ser más fuerte que la obtenida inyectando el compuesto número 5. John se limpió la boca y dijo, y desde entonces se convirtió en un nativo caníbal y secuestrado. En su opinión. Si hay suficiente compuesto no. 5, o suficiente compuesto no. 5 temporal. Es perfectamente posible sacar un super ejército. Para lidiar con Steppenwolf, quien sintió la vibración de la caja madre después de la muerte de Superman. ¿Y qué pasa con Darkseid? Tenemos que esperar hasta que tengamos la ecuación anti-vida. Según Wandive, Darkseid es el gobernante de Apokolips, el planeta más aterrador en la cosmovisión de DC. También es uno de los nuevos dioses más aterradores y poderosos del multiverso de DC, un nuevo dios poderoso que destruyó la nueva estrella Génesis. En condiciones normales es 64 para Superman. Es una existencia muy complicada. Después de matar a Superman, debemos encontrar una manera de regresar con Waltz. Al día siguiente, Luthor organizó una silla de ruedas especial para hacer estallar a los empleados de Winey Enterprises y también encendió el sitio de la audiencia de Superman. El accidente ocurrió delante de toda la humanidad. La escena estaba a punto de estallar y estaba fuera de control. Batman tomó directamente la kriptonita, fabricó equipo, encendió la luz del murciélago y desafió a Superman. El apogeo de las superpotencias y el apogeo del poder del dinero. Colisión. El mismo que el set de la película El Amanecer de la Justicia. Estos dos pesos pesados pelearon, diciendo que el pájaro grande se come al pájaro grande, el abuelo es un cuerpo mortal, venciendo al dios del mundo. Es realmente hierba. Con la frase Marta dio a luz, las dos personas que originalmente iban a morir se dieron la mano de inmediato y se hicieron las paces. Eh, vámonos, amigo, es solo una broma. Fue en ese momento. El némesis de Superman, una de las armas biológicas más poderosas del universo DC, Domsday. Apareció. Día del juicio final, como su nombre lo indica. Posee el poder de destruir los cielos y la tierra, la habilidad de saltar como si volara, la fuerza física infinita que nunca se cansa y la capacidad de curación y regeneración super rápida. Incluso puede evolucionar y mutar según las características de habilidad del oponente en la batalla, al igual que el mutante Darwin en Marvel Comics, adaptándose a todos los entornos y a todos los enemigos. Es el fin de todas las cosas. El registro más famoso es que una vez mató a Superman. Cuando tal monstruo fue transformado y liberado por Luthor, en un instante, la placa de tierra de toda la ciudad pareció inclinarse sobre la mesa. Personas que originalmente estaban nerviosas y preocupadas por Batman vs Superman. También lo vi. Ver al poderoso e invencible Superman, como un niño pequeño, siendo golpeado por Domsday y destrozado por sus piernas. En este escenario, la intensidad actual de la batalla entre las dos personas es solo una pelea de almohadas. Pero como ciudad de campo de batalla, será destruido otra vez. El rascacielos que se acababa de construir en Metropolis todavía estaba recién pintado, pero fue golpeado nuevamente por la bola de boliche de Superman. Después de mucho esfuerzo, Superman obtuvo algunas ventajas y llevó a Domsday al cielo. Los estadounidenses lanzaron una bomba nuclear. Superman se marchitó. Domsday evolucionó de nuevo. Auge. Tan pronto como Domsday aterrizó, se liberó energía directamente, como una erupción volcánica y un terremoto. Tan pronto como el enorme cuerpo se movió, decenas de millones de toneladas de energía explotaron y las calles se derrumbaron por donde pasó. Incluso las corrientes de aire y los huracanes que se levantaron podrían describirse como destructores del mundo. Punto punto punto. Mirando esta escena, mirando la elección de Superman. El humor de Batman estaba un tanto morado. Vino de Metropolis, el cuerpo de Zod, tecnología kriptoniana. Entonces debe tener debilidades. Debilidades kriptonianas. Después de simplemente recopilar información y analizar inteligencia, Batman llegó a una conclusión. También es una persona hábil y valiente. Condujo directamente el Batimóvil, atrajo la atención de Domsday y fue al lugar donde tenía una cita con Superman. Juan que observaba en secreto. Punto punto punto. ¿Quién de los miembros de la familia entendió? Él realmente se quedó sin palabras. Solo la supervelocidad de Domsday que superó a Superman. ¿Cómo podría ser conducido por alguien? ¿Qué, este es el Batimóvil de la fuerza de la velocidad? Es realmente irrazonable. Por supuesto que sí. One-Dat tiene razón, toda la razón, toda la razón. Cuando se trata de estos superhéroes, no se puede ser razonable. Hay que atacar con sigilo cuando hay que hacerlo, y hay que cortar en pedazos cuando hay que cortar en pedazos. Debes tener mucho cuidado. Solo así podrás garantizar la victoria. La ventaja de Batman es el equipamiento infinito, así como el aplastamiento psicológico y estratégico. Pero sus debilidades también son obvias. Bueno para organizar peleas, no bueno para pelear. Está destinado a poder derrotar a Superman, y está bien planeado. Pero si se enfrenta a John ahora, el único resultado es la muerte. John no le teme a la Kriptonita Verde, ni luchará tontamente en combate cuerpo a cuerpo. Puede volar, e incluso si lanza una piedra al cielo, puede matar a un mortal. El poder humano es limitado. John se estaba quejando cuando el Batimóvil finalmente fue alcanzado. La carrocería del coche se rompió y las puertas volaron. Batman salió de allí. Rugido. Al otro lado del camino, Domsday rugió y destrozó el edificio. Estaba parado en las ruinas de la ciudad. Sus ojos estaban oscuros y su cuerpo parecía estar enredado en la oscuridad. Era el tipo de oscuridad pura y extrema. Estaba envuelto en una destrucción aterradora. Auge. La densa visión térmica se disparó y la aterradora temperatura y la fuerza del impacto hicieron que miles de toneladas de cemento explotaran y se evaporaran. Los fragmentos de la ciudad salpicaron por todas partes, convirtiéndose en un líquido como el agua, y luego se convirtieron en enormes olas de tierra, mezcladas con muchos órganos internos e intestinos. Parecía que Batman estaba a punto de ser asesinado por la visión térmica. Sonido metálico. Wonder Woman Gal Gadot vino con un altavoz. Ella protegió la visión de calor de Domsday. Mujer maravilla. Cuando John veía a Gal Gadot, siempre tenía una visión de la reina Maeve limpiándole los oídos. Ese momento fue igual a este momento. ¿Cómo podrían ser tan similares? Qué pobre, excelente y poderosa imitación. Esta vez no debe dejar que le limpie los oídos. Juan se tocó las orejas. Ahora estaba muy confiado. Aunque la mujer maravilla no era una persona, sus debilidades eran más obvias, e incluso las llevaba consigo. Ese era el lazo de la verdad. Una vez atada por el lazo de la verdad, la mujer maravilla perdería inmediatamente su poder. Este escenario era poco conocido. Solo se mencionó cuando Wanda llevó a Azú de regreso a la granja, cuando Azú estaba creciendo. Pero Juan lo creyó y se sintió seguro. Papá. No le mentiré. En la ciudad. La batalla al principio fue candente, luego al rojo vivo. Incluso Wonder Woman más Batman Superman todavía estaban impotentes ante Domsday y fueron golpeados para huir. La batalla entre los tres destruyó la mayor parte de la ciudad. En este momento. La diferencia entre Batman y Superman es que uno destruyó la ciudad mientras luchaba, y el otro destruyó la ciudad mientras era golpeado. Cuando estaban a punto de perder el control. El dios del mundo descendió del cielo. El dios del mundo descendió del cielo. En el espacio, después de que el sol brillara en su rostro, Superman resucitó con toda su sangre. Llegó rugiendo, con sus músculos palpitando, Superman de un solo golpe. Sin ninguna duda. Domsday gritó emocionado y luego agitó su puño de la misma manera. Aplastó la tierra con un pie y la fricción del puño en el aire generó calor y fuego, destrucción. Adelante. Auge. Los dos puños lucharon, como dos meteoritos chocando entre sí, y el impulso del estallido se sublimó de simple poder a energía. Las dos energías se transformaron en sonido, luz, calor, llamas, terremotos, extendiéndose y estallando desde el punto de impacto. En un radio de cientos de millas, los edificios se derrumbaron como naipes, dejando solo escombros llenos de grietas como telarañas en la distancia más lejana. Un humo espeso y tenue llenó el cielo, y el huracán provocado por el golpe convirtió la broma en un vórtice. ¡Bang, bang, bang! Las explosiones continuaron, barras de acero, grava e incluso coches voladores atravesaron violentamente la cortina de humo. En el centro. La figura de Superman apartó las olas de polvo y se retiró entre innumerables gravas. Él también perdió. La voz de Batman estaba ronca. Aún no. La mujer maravilla estaba a punto de hablar, y de repente aparecieron dos puntos de luz dorados en la bruma, como dos enormes reflectores. Esos eran los ojos del juicio final. ¡Auge! A los ojos, rayos de luz caliente atravesaron el humo y aniquilaron toda la grava y la arena. El ataque se produjo rápido y feroz. Superman no tuvo tiempo de cruzar los ojos con él, y cruzó las manos para bloquear mientras retrocedía, pero aún así fue derribado al suelo. Se retiró hasta Wonder Woman y Batman. Él jadeó pesadamente. Punto punto punto. Punto punto punto. Punto punto punto. Los tres se miraron y Batman dijo. No tenéis que luchar hasta la muerte. Pero aquí solo yo estoy calificado para morir. Superman tomó la lanza de criptónita verde que John escoltó en secreto y lois envió a la escena. Levantó la lanza. Esto es increíble, tal como si Wolverine sacara sus huesos para usarlos como armas, tal como un paciente en la UCI que lleva un frasco de medicina para golpear a alguien. Esto es un milagro. El milagro de quemar la vida. El himno de la humanidad es el himno del coraje. Ningún milagro puede ocurrir sin la ayuda del coraje. El coraje extremo por sí solo dará a las personas una fuerte creencia en la victoria. Superman tiene coraje y esta creencia. Batman se arrepiente pero no, no vacilará. Silvido. Despegó con una lanza de criptónita y el espíritu incomparable de Superman se precipitó hacia el cielo ante su cuerpo. Entonces, su cuerpo ya no era un cuerpo de acero, como una espada voladora que cortaba el aire y atravesaba el pecho de Domesday con la lanza. Ah, la lanza se rompió y las características de la criptónita se extendieron. Domesday, que se transformó a partir del cuerpo de Zod más tecnología criptoniana más sangre humana, marcó el comienzo de su propia destrucción en este momento. Pero al mismo tiempo, sus garras también perforaron el pecho de Superman. Auge. Los dos bandos se apuñalaron apasionadamente, y la gloria de la humanidad y el desastre de la destrucción desaparecieron junto con el colapso de la ciudad. Juntos. Volvamos. Al. Fin. El dios del mundo cayó. Punto punto punto. Punto punto punto. En el campo de batalla de sangre y fuego, Batman recogió el cadáver de Superman. Quedó impactado por la grandeza de Superman. Silbido. Pero al mismo tiempo también llegó la mezquindad. Por fin me engañaron. Las túnicas de batalla rojas y azules ondearon, las estrellas y las rayas ondearon, y las comisuras de la boca de la madre patria se elevaron, sonriendo con piel y carne. Cuando todos estaban cansados y bajaron la guardia. Voló a gran velocidad, agarró el lazo de la verdad, estranguló el cuello de la mujer maravilla y rápidamente lo rodeó una y otra vez. Muere. 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 No hables. No le des la vuelta a la situación, ¿de acuerdo? Por favor, por favor. Como un bebé que aprende a hablar. La primera vez que puso en práctica las enseñanzas de su padre, estuvo muy cerca del éxito. Cuanto más cerca estaba del éxito, más evidente se hacía la fragilidad interior de John. Parecía llorar y reír, volviéndose loco. Él rogó y lloró, mientras era violento y mataba, estrangulando el cuello de la mujer maravilla y llevándola a través de la tierra y las ruinas. Luego subió hasta la atmósfera y luego al espacio. Al mismo tiempo, seguía disparando una visión congelante. Ah. Aprisionada por el lazo de la verdad, la mujer maravilla perdió su poder divino y ya no era tan mágica. Sus pupilas se dilataron y ella murió. ¿Estás muerto? ¿En serio? ¿No resucitarás? ¿No te convertirás en un fantasma? Tú, tú, tú. No, no, no. No basta con ganar. Si no haces las cosas a conciencia, papá no estará contento. Papá odia los problemas más que nadie. Te comeré. ¿Sí? Te comeré. Ningún sonido puede transmitirse en el vacío. John era como una pantomima interpretada por Chaplin, divertida pero neurótica. Le mordió el cuello a la mujer maravilla, le sacó el corazón y los órganos internos, los masticó y los tragó frenéticamente. Luego mostró una sonrisa inocente, brillante, soleada y alegre que había perdido hacía mucho tiempo. Papá tiene razón. La gente debería comer hasta saciarse y ser despedazada. No le des a nadie la oportunidad de recuperar el aliento y dar vuelta a la situación, matar, 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 matar. Campo de batalla. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Batman se sorprendió cuando vio que estrangulaban a la mujer maravilla. ¿Es Homelander? Reconoció la icónica túnica de batalla de John, luciendo las estrellas y las rayas en todas partes, este tipo tiene algunos problemas mentales. Pero lo que no reconoció fue que ese tipo de fuerza, esa velocidad, se había vuelto más fuerte. ¿Son ineficaces las tácticas utilizadas para contener a Homelander? Batman pensó rápidamente. Al mismo tiempo, se puso en contacto con el mayordomo y llamó al Batplane, listo para escapar primero. Pero justo después de despegar. Auge. Dos imágenes congeladas cayeron directamente del cielo, derribadas desde gran altura, y convirtieron a Batman en Itheman. Esto no fue suficiente. John mantuvo la distancia con mucho cuidado. Volvió a tomar el arma y disparó a algunos cargadores desde la distancia, confirmando que Batman había recibido un disparo y sangraba. Luego esperó hasta desangrarse. ¡Zas! Escupió una bocaneada de fuego nuevamente, quemando a Batman hasta convertirlo en cenizas. Silbido. Luego, con superaudición y la información del autor, John llegó a la baticueva de Ciudad Gótica. Destruyó varios equipos, al Butler y a la familia Wine, y los quemó hasta convertirlos en cenizas. Después de hacer todo esto, John voló de regreso a la escena, se llevó el cuerpo de Superman y lo conservó. Él no mató a Lois. En lugar de eso, la dejó inconsciente y la encarceló. Esto era para tener una mano. Si no podía vencer a Darkseid por todos los medios, también podría resucitar a Superman si fuera necesario. Para entonces, Lois y Marta de la granja de Superman serán sus monedas de cambio. Se ha demostrado que Superman será muy obediente si juega de esta manera. ¿Y ahora? Superman ha muerto y Homelander debería estar en el poder. El conjunto de la compañía Vogue no está obsoleto. John lleva el traje de Homelander y lleva el cadáver de Domesday, como si llevara un pollito. Está bien, todo el mundo. Porque estoy aquí. Homelander pasó por las ruinas de manera invencible y heroica, y llegó a todos con la victoria. Mirando a las polvorientas víctimas del extraordinario accidente, mirando a los numerosos reporteros, cámaras y medios de comunicación. Homelander parecía compasivo y dijo profesionalmente, salí a solucionar este desastre porque soy fuerte. Y vosotros, mis amigos, sois los verdaderos héroes. Tu tenacidad merece esta victoria. Esta es nuestra victoria. Después de decir eso, tomó el mérito y la fama, y se fue después de completar la tarea. Grupo Lex. Genial. Superman, gané. Luthor rió emocionado. Le dijo a Homelander que estaba cayendo lentamente. Eres un experimento perfecto, John. Entonces se quedó congelado. Sí. Durante este periodo, John no solo mató al Joker, Batman, Superman y Wonder Woman. Al mismo tiempo, obtuvo la riqueza de la familia Wine. Compró Lex Group. Aquí. Se convertirá en la nueva compañía de aguas. En los ojos de Juan. Luthor no es diferente de los científicos del laboratorio Vogue. Todos son consumibles. Actualmente, Batman, Superman y Wonder Woman han sido asesinados. La Liga de la Justicia murió. Y la reputación, la fama y la fortuna de derrotar a Domes Dye son todas suyas. También obtuvo la riqueza de la familia Wine y Maslex Group. Luthor ha perdido su uso. De lo contrario, al igual que el Joker que perdió a Batman, se volverá loco y tratará por todos los medios de resucitar. Mi amor. Luthor ahora se ha convertido en una amenaza potencial. Entonces, fui yo quien sobrevivió al experimento y entré en el reino de Superman. ¿De qué estás alardeando? Omelander miró a Luthor en el hielo, su rostro cambiaba constantemente de expresión, desde la indiferencia a una sonrisa brillante, y luego a la violencia del cuadro cero. Tan suave. Extendió la mano y aplastó el hielo, y también sacó los órganos internos de Luthor. Omelander dijo desde el fondo de su corazón. Eres muy inteligente, pero yo tengo una sabiduría increíble. Si te corto en pedazos, ¿podrás sobrevivir? Si te quemo hasta las cenizas, ¿podrás sobrevivir? Si vas a morir, no finjas. ¿Crees que todo el mundo es como Superman, a quien hay que golpear antes de golpearte y es cauteloso por miedo a matarte? Basura. La charla sucia salió de su boca, y giró sus ocho pies hacia adentro y ascendió hacia el sol. El estilo de túnica negra también regresó en este momento. Al mismo tiempo, Ciudad Gótica existe gracias a Batman. Una atmósfera oscura y perturbadora reina en todas partes. ¡Ah, ah, 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 ah! Como el grito de una ballena en las profundidades del mar, y como el aullido de un perro salvaje al que le pisaron la cola en el desierto, apareció un sonido espeluznante. Esa fue la ira de Barbatos. El dios oscuro de DC, Gunara, perdió a su hada mágica negra, no, perdió a Batman. Dolor, demasiado dolor. Un momento. La marea energética de la magia negra hirvió y el maestro del universo oscuro, Barbatos, apareció en una postura de pesadilla. Su majestuosa figura estaba cubierta por una enorme capa, y el cuerpo retorcido y gritando bajo la capa parecía estar compuesto de innumerables murciélagos sedientos de sangre. El borde de la capa eran las alas de aquellos murciélagos. Continuaron extendiéndose en la pesadilla, magníficos y malvados, cubriendo todo el multiverso DC en la sombra. Barbatos, como un duque vampiro, sus ojos ocultos en la capa eran de color escarlata y rojo sangre, con ira ardiendo. Estuvo enojado por un tiempo. Como estaba sellado en Gotham, su poder no podía extenderse realmente. Solo podía ser como era. Destruyendo violentamente la casa. Provocó varios terremotos y desastres naturales, y el espacio quedó doblado, arrugado y destrozado como un trozo de papel. Mucha gente desapareció en la turbulencia del espacio. Entre ellos se encuentra el famoso ladrón. Mujer Gatúbela. Eso es. En Metrópolis, Homelander se encuentra en el cielo, como un dios en la tierra, dando a la gente una sensación de seguridad. Al mismo tiempo, se burló salvajemente en su corazón. Él estaba ansioso. Estaba ansioso. El pozo negro explotó. La grieta en el multiverso parece haber aparecido, desafortunadamente, mi fuerza actual no es suficiente para desafiar a Barbatos. La sonrisa en su rostro era brillante y la intención asesina en sus ojos era fría. La expresión de Homelander siempre fue tan rica. En este momento, parecía exactamente igual que en Bugs. Como la túnica de batalla de Superman, el equipo de Batman y la espada, el escudo y el lazo de la verdad de la Mujer Maravilla. Los escondió a todos. Como esto, nadie sabría que era un asesino y un despreciable ganador. Formaría una nueva Liga de la Justicia. También podría ser Superman y también podría amar Metropolis. Solo una configuración de personajes para atraer fanáticos. ¿Quién no lo haría? Al otro lado, en el mundo Marvel de al lado, el tiempo fluye a una velocidad diferente. Gwen, muy suave. Gwen Fuyun también experimentó un beso de manos y se conectó a Internet para dar consejos. Incluso en la tripulación, Gwen interpreta a la cuarta hermana en Black Meat, con una cara orgullosa y un mono apestoso. Luego practicó colocar palos en posición vertical, partirlos y golpearlos locamente. La pureza del hombre del destino es plena. Al dejar la empresa. También conocí al amigo de The Apple, Shueshu. Ella también vino a trabajar en la empresa. Escuché que debido a la mala vida en los países desarrollados, hubo escasez de arroz en este siglo, y la familia de Shueshu casi se quedó sin comida. A ella no le importaba ser una persona súper pretenciosa. Ella solo podía trabajar para ganarse la vida. ¿Por qué no comer pescado nuclear? Azu se enteró de la situación y fue a atender a un grupo de empleados. Él personalmente fue a Fukushima a pescar algo de marisco y se lo dio a Shueshu para que no muriera de hambre. Shueshu. Punto punto punto. Ella no se rió. Gwen Fuyun. Sal de la empresa. Ya eran las cinco de la tarde. Gwen Fuyun y Azu salieron juntos del trabajo, fueron a recoger a Wanda y también asistieron a la reunión de padres y maestros. A diferencia del pensamiento independiente desde la infancia y los estudiantes de secundaria en el campamento de verano que mencionan los expertos, los padres estadounidenses también se preocuparán por sus hijos. Un grupo de padres llegó al salón de clases, se sentaron en sus asientos e inmediatamente comenzaron a hablar, diciendo lo buenas que eran las calificaciones del hijo de alguien, lo bueno que era el tiro del hijo de alguien y quién era el hijo que había sido asesinado a tiros hace unos días. Wanda, cuyo niño voló de nuevo hacia las hojas, cuyo hijo se transformó en especie. Es todo muy normal. Mientras hablaban, alguien empezó a hablar de Wanda. Ella es muy especial. Debido a que ha permanecido en la base de Hydra durante mucho tiempo, no sabe mucho sobre la sociedad y el campus. Aunque todo es nuevo para ella, resulta un poco extraño a los ojos de los demás. Especialmente hace unos días. Cuando se le pidió traer mascotas para participar en el evento, Wanda sacó directamente un gopcilla que podía cambiar de tamaño a voluntad. Toda la escuela quedó en shock. Aunque este mundo ya es muy extraño, caerán martillos del cielo y aparecerán extraterrestres de vez en cuando. Pero al menos hay más gente común en el campus. Además de estar en shock, todos miraron a Wanda de una manera aún más extraña. ¿Ella nunca va al centro comercial? ¿Su familia es muy pobre? Ella es una rara. Hubo todo tipo de quejas. En este momento, fue el turno de Azu de conseguir un gran puntaje. ¿A dónde me miras? Idiota. Estás piando detrás de mí y crees que no puedo escucharte, ¿verdad? Levanta tus orejas. Te dije que levantaras tus orejas. Azu mataba a gente al azar y cuando subía, tenía una luz en los ojos. Si no obedecía, se desgarraba los órganos con las manos. Era principalmente salvaje. No lo digas. Este conjunto es realmente efectivo. Los estadounidenses son supersticiosos en cuanto al juicio, el poder y la indulgencia, no en cuanto a la moralidad. Dejad que los maten y se portarán bien. Después del asesinato, llegó una nueva camada de padres y la atmósfera mejoró inmediatamente. Azu parecía orgulloso, se dio una palmadita en el pecho y dijo. Por cierto, Wanda, ¿rara vez vas al centro comercial? Juan Fuyun lo pensó y era verdad. Ella compraba todas sus cosas en la tienda de sistemas y rara vez iba al centro comercial americano. Wanda negó con la cabeza. Sí, rara vez voy. Pero no es necesario. Tengo todo en casa y puedo usar magia para cambiar. ¿Cómo puede ser eso posible? Azu era tan arrogante que puso sus manos en sus caderas y dijo. Tenemos mucho dinero. Simplemente ve y gasta dinero, es genial. ¿Cómo puede la gente ser pobre en un país capitalista? Wanda todavía negó con la cabeza y dijo que no, que realmente no lo necesitaba. En ese momento, Juan Fuyun dijo de repente. Está bien gastar, iré contigo. Wanda. Exclamación de apertura, exclamación de apertura, exclamación de apertura, exclamación de cierre. ¿El padrino la acompañó de compras? Para redondear, ignorando los colgantes a Zumi y Godzilla, eso sí que es una cita. ¡Qué genial! Wanda dijo obedientemente. Está bien. Ah, ¿qué quieres decir? ¿Por qué las palabras de papá son más efectivas que las mías? Se rascó la cabeza, incapaz de entenderlo. Miró a Godzilla por encima del hombro y Godzilla también negó con la cabeza. No era asunto suyo y él no sabía nada. Interrogación de cierre. Azu se rascó la cabeza otra vez, olvídalo, no importa. Solo sigue a papá y se acabó. Permaneciendo junto a Juan Fuyun, también vació su mente y se concentró en ser obediente. Juan Fuyun sostiene a Wanda, que lleva el uniforme escolar de JK, en su mano derecha, y Azulo sigue en su mano izquierda. Azu sostiene a Godzilla como si fuera un balde. Una familia de cuatro, paseando por las calles de Nueva York. Sus posturas son todas casuales, dejando que el atardecer alargue sus sombras. Y mirando alrededor. Por todas partes hay construcciones a gran escala. Ya sean cómics o películas, esta ciudad de Nueva York está plagada de desastres. Hay una característica que parece un error. Reconstrucción a la velocidad de la luz. Pero esa es una escena en las obras de ciencia ficción y fantasía. La realidad es. Todo el mundo quiere ganar dinero, pero nadie quiere hacer cosas. Las maras americanas, esos impuestos, que se refinan hasta llegar al impuesto a las propinas, los pagan. Están divididos directamente por diferentes funcionarios, diferentes asociaciones de protección del medio ambiente, de protección animal y de protección humana bajo diferentes nombres. En términos de procedimientos, todos son razonables y legales. Pero los resultados. No hay resultados. De todos modos, todos se empujan, se critican entre sí y hacen lo que quieren, y eso se considera hacer las cosas. No hace mucho tiempo, el cuerpo Chitauri causó daños. Todavía está allí ahora. Si continúan así la ciudad podrá ser devuelta a los indios en su forma original. Los ricos finalmente no pudieron quedarse quietos. Por ejemplo, el villano Vulture en Spider-Man tomó la iniciativa de ponerse de pie y dijo que podía financiar la reparación de la ciudad y las carreteras. Las exigencias no son más que algunos privilegios y más indulgencias para facilitar sus crímenes. Por supuesto. El más rico y consciente es Tom Lee. No hace mucho, apareció en la Casa Blanca con mucho dinero, mano de obra y un plan completo, y asumió la obra de construir el edificio. Con su gran fuerza, riqueza y la influencia de Iron Man, llevó a más empresarios, como Kingpin, a iniciar juntos la ingeniería civil. El efecto es notable. Con los esfuerzos combinados del cuerpo de hierro, la banda Kingpin y la locomotora Veloz de Albañiles, Nueva York está nuevamente llena de vitalidad y todo está floreciendo. Por supuesto. Para ser honesto, las zonas ricas y los centros comerciales de Nueva York tienen el mayor nivel de seguridad. Como Castillos. En diversos desastres, también son los menos afectados. Entró al centro comercial. Principalmente compré algo de ropa, libros, una rosa, rifles de francotirador para niñas, y otras necesidades diarias. Cuando Azú llegó al lugar, sostuvo a Godzilla y fue al parque infantil a deslizarse y jugar al escondite. ¿Y Juan Fuyún? Lo primero que hizo al entrar a la tienda, fue buscar un lugar donde sentarse y luego fue directo al asiento vacío. Se sentó y comenzó a ver vídeos. Primero, un pulgar hacia arriba para el presentador bailarín Peter Parker y Dad Paul. Estos dos charlatanes y tipos divertidos son realmente felices juntos. Es un gran espectáculo. Bajo la influencia de la cultura corporativa de la empresa, el traje de Venom de Spider-Man definitivamente será usado en esta vida. Venom realmente se está esforzando, y probablemente esté trabajando duro todo el tiempo, de lo contrario no podría suprimir la santa integridad moral de Peter Parker. Cepillado y cepillado. A Juan Fuyún nuevamente le gustó Magneto en el área de comentarios, quien fue criticado por los internautas y exigió la devolución del puente Golden Gate, y luego discutió con un grupo de internautas. También le agradaba Baner, que insistía en convencer a las asociaciones de protección del medio ambiente, de protección de los animales, etc., de que no lo enviaran y armaran un escándalo, y de que no retrasaran el negocio, y luego fue empujado y transformado en Hulk. Incluso vio a Wolverine guiando a X-23 para registrar a padre e hija, y ambos estaban sonriendo. Todo el mundo está ocupado. El lado más insatisfactorio es Asgard. Thor exige encarecidamente que la empresa aumente las sucursales, amplíe el negocio, lance satélites y optimice la red. Juan Fuyún hizo clic en la cuenta de Thor. Descubrí que el video fijado es, ¿Te dejas ser niñera y llevas a mi hija por mal camino? Tienes el culo roto. Es un video corto de Loki siendo golpeado, una colección de puro disfrute. Parece que tiene miedo de que este Loki también se convierta en un dios y luego sea derrotado. Thor está particularmente feliz de vencerlo, y tiene más posturas para blandir el martillo, y su sonrisa es aún más alegre. Área de comentarios del video. Thor, ¿eres más gordo que dos personas? Baner. ¿Qué? No existe Thor, eso es un bulto. Máquina de guerra. 6. Juan Fuyún. El mundo online es realmente maravilloso. En el lateral, Wanda también se dejó convencer por la entusiasta y experimentada jefa. Es extraño. Aquellas cosas originalmente sin sentido y triviales, una vez acompañadas por el padrino, inmediatamente se llenaron de frescura. También aquellos elogios exagerados resultaron especialmente agradables a los oídos. Por un tiempo, Wanda casi olvidó que ella era el hechicero supremo y el padre de la vida, y simplemente estaba disfrutando de la alegría de ir de compras. ¿Quizás este sea el encanto de Blue Star? No. Todo esto lo podría haber conseguido con magia, pero la felicidad de ese momento sólo la podía dar el padrino. Cuanto más pensaba Wanda en ello, más feliz se sentía. Era como una chica normal, que llevaba bolsas grandes y pequeñas apiladas en el suelo. Juan Fuyún y Azú, como personas comunes, simplemente empujaron el carro y caminaron. Al realizar el pago, al ver las gafas de sol colgadas en el mostrador, Juan Fuyún sacó la mano y compró un par para Wanda, Azú y Godzilla. Teniendo en cuenta que Azú tenía las gafas de marco negro de Superman, le añadió un sombrero de copa Azú Bao. La combinación era un poco extraña. Pero Azú estaba visiblemente feliz. Se tocó el sombrero de copa con solemnidad, como si hubiera obtenido un raro tesoro. Varias personas gastaron dinero, abandonaron el centro comercial y caminaron felices de regreso a la granja. Era como si esto no fuera Marble ni Nueva York. Pero los hechos no se pudieron cambiar. Entonces, con un van, el cristal de cierto edificio se hizo añicos y una figura oscura, envuelta en un montón de fragmentos de vidrio roto, cayó como una tormenta. Era una persona. Era un luren de aspecto atractivo y lleno de fuerza, alto, envuelto en una elegante cazadora negra, un traje protector de fibra a prueba de balas en la parte superior del cuerpo y una pila de armas plateadas y municiones en la cintura. También sostenía una espada de plata en su mano. Se arrojó desde una gran altura, rodó por el suelo, cogió primero sus gafas de sol y se las colgó en la cara. Bien. Cayó al suelo y cuando se levantó no chantajeó a la gente, sino que dijo, ¿dónde están mis gafas de sol? Quiero presumir. Quiero presumir. ¿Quién más podría ser, excepto Chen Nian, el pretendiente y el guerrero de la espada que acaba de salir de la tierra abandonada? Sin embargo, podía obligar a este mitad humano, mitad fantasma, al mejor pistolero. Saltar del edificio. El oponente obviamente no era una persona común y corriente. Justo cuando Guan Fuyun pensó en esta capa, vio muchos murciélagos volando, silbando, reuniéndose y convirtiéndose en un enorme vampiro. Su piel era pálida, sus ojos estaban inyectados en sangre y sus colmillos eran feroces. Después de que apareció, se dirigió directamente hacia Guan Fuyun, Azú, Wanda y Gotzi, mostrando sus garras fantasmales y dijo siniestramente, ríndanse. Espada. De lo contrario, perderán la cabeza. Jejeje. En el mundo de los vestidos negros, incluso en las zonas más pobres, cuando te encuentras con el hombre salvaje más parecido a un mono, conocerás el famoso nombre de la patria. Esa es una influencia divina. Y en el Marvel de hoy, todavía hay muchas personas que no conocen a Azú y Guan Fuyun. Esto es normal. Por ejemplo, los vampiros, aunque estén modernizados y vestidos con trajes. Pero esos verdaderos maestros todavía están en los ataudes con tapa abatible, empapados en el charco de sangre, con buen aislamiento acústico y desenterrados sin conocer el mundo. No les digo si pueden jugar con el móvil. En cuanto se levantan del ataúd, suelen pelearse de inmediato, están muy ocupados. No hay tiempo para conectarse. Además, este es el mundo Marvel. Ya desde la antigüedad existía la virtud tradicional de llevar trajes extraños. Los vampiros pueden sobrevivir hasta nuestros días y también tienen un conjunto de habilidades para observar a las personas. Por ejemplo, Bloody Warrior. Incluso si cayera de trasero y sangrara, se pondría unas gafas de sol, posaría y mostraría su espada plateada cuando se levantara. Tenía la sensación de que podía morir, sangrar y fingir. Él era simplemente demasiado genial. Incluso aunque fuera la primera vez, los transeúntes podían darse cuenta de que era un maestro de maestros de maestros. Por otro lado, Juan Fuyun y su grupo. Un bebé gigante bebiendo leche, una niña con uniforme escolar y un chico guapo con el temperamento de un viejo granjero. No se permite usar ropa interior en el exterior, ni trajes elegantes y sensuales, ni disfraces. Todos llevaban muchas mercancías. Bolsas grandes y pequeñas. Era como si acabaran de regresar de comprar huevos en una oferta de descuento de un supermercado, sus ojos estaban claros y estúpidos. El estilo era completamente diferente. Si no eran transeúntes, ¿quiénes eran? No tuvieron preocupaciones cuando se levantaron. Maldita sea. No me subestimes. Olvídate de los vampiros. Era el propio Vlad de Warrior. Acababa de abandonar la tierra abandonada y todavía estaba inmerso en la tensa atmósfera de la batalla. Él no reconoció que estas personas eran el padrino de la empresa. Fingió unas cuantas veces, viu viu, y luego desenvainó su espada con fiereza. La espada plateada atravesó el cielo como una luna creciente. Apenas logró asustar al vampiro. Entonces, Vlad de Warrior se paró frente a todos, el cuello de su abrigo de cuero erguido, balanceándose con el viento, distante y frío. Parecía un maestro que decía. No te asustes, no es gran cosa. Mostró su rostro de lado y dijo con voz ronca y pesada. Ve, te cubriré. Wan Fuyun. Punto punto punto. Wanda. Azu no pudo evitar su curiosidad y preguntó. No, amigo, ¿usas gafas de sol por la noche, no eres ciego? Soy un caminante diurno mitad humano, mitad vampiro. Vlad de Warrior no miró hacia atrás y dijo con frialdad. Tengo todas las ventajas de los vampiros, pero ninguna de sus desventajas. Hace mucho que me acostumbré a la oscuridad. La gente dice que tiene visión nocturna y no es ciega. ¿Existe tal superpoder? Azu pensaba, hablando consigo mismo. Puedo llevar gafas de sol las 24 horas del día. ¿Qué más puede hacer esta habilidad, excepto fingir? Es difícil cavar la tierra. Interrogación de cierre. ¿Es hora de hablar de esto ahora? Vlad de Warrior estaba un poco avergonzado y casi se dio la vuelta, pero el vampiro atacó en ese momento. Mientras se resistía, dijo apresuradamente. Vamos, vamos. No. Vamos juntos. Azu lo dijo con picardía, pero con gran emoción. Él también actuó. A un lado, Wan Fuyun y Wanda parecían sordos y mudos, con expresiones tranquilas. Es como caminar por la calle y ver a un vampiro persiguiendo a un tipo pretencioso, lo cual es algo muy normal y razonable. Dejemos que esto se retrase. Silbido. Los vampiros seguían apareciendo por todos lados, todos con ropa de cuero y collares, atuendos no convencionales. Llevaban pistolas, espadas y baits de béisbol de metal y decían. No deberías regresar, Die Walker. Pero he vuelto. En ese momento, al guerrero de la espada no le importaban los transeúntes. Estaba concentrado y frío, sostenía una flor de espada en una mano y sacaba una pistola plateada en la otra, realizando una ola de balas con una sola mano. Luego dijo con seguridad. Esta noche solo morirán fantasmas. Puaj. En ese momento, Wanda también vivía en Bengu. Era muy grosero interrumpir a los demás cuando se estaban luciendo, pero ella realmente no lo soportaba, así que le recordó. Señor, está sangrando. Sí. Después de caer, el blade warrior fue atravesado por un cristal y los cortes sangraban como resortes. Está bien. No morirás. El guerrero de la espada sonrió. Quiero decir que tu sangre está a punto de fluir hacia las cosas que compramos. ¿Puedes permanecer más lejos? Wanda frunció el ceño. Guerrero de la espada. Punto punto punto. No, ¿qué les pasa a ustedes? Realmente estaba un poco roto. Se dio la vuelta de repente. Finalmente vi claramente los rostros de Wan Fuyun y Azu. Exclamación de apertura. Interrogación de apertura. Interrogación de cierre. Exclamación de cierre. Señor Azu, señor Wan, el guerrero de la espada estaba atónito. Estos dos eran los dioses que lo sacaron de la tierra abandonada e hicieron que Cassandra entregara su cabeza calva para que la tocaran. Aunque no estaba calificado para presenciar la batalla entre sus compañeros de aldea y el dios de las historias. Pero sabía por lo que había visto y oído que la brecha de poder entre ambos bandos era aproximadamente del tamaño de una pelota de ping pong y el sol. ¿Es un tipo tan poderoso, es tan realista en tiempos normales? Hay un fallo. Al ver que estaba distraído, un grupo de vampiros se emocionó. Se precipitaron con un aullido, y luego fueron asesinados por espadas de plata y balas de plata, convirtiéndose en cenizas. ¿Por qué deberías prestar atención a los vampiros picados? Este ha sido durante mucho tiempo el instinto del guerrero de la espada. Sostenía una pistola en una mano y una espada en la otra. Podía suprimir la potencia de fuego cuando avanzaba y controlar a los murciélagos con una espada cuando retrocedía. Era experimentado y despiadado, y hacía honor a su nombre de cazador. Esta escena estimuló al viejo vampiro que apareció al principio. Temblaba de ira. De su cuerpo salía constantemente un gaso oscuro y negro, y su piel se agrietaba como la pupa de una cigarra, de la que salía un manto de sangre más brillante, un cuerpo más pálido y aterrador, y todo el temperamento del fantasma cambió por completo. Como se esperaba. Era Drácula. Drácula en Marvel tiene la capacidad de atomizar, cambiar de forma, llamar nupes y lluvia, invocar rayos y convertirse en un murciélago, lobo, hombre lobo, monstruo o murciélago mitad hombre, etc. Ningún espejo o equipo fotográfico puede captar su imagen. Lo que más le gusta es hacer como que es guay con las muñecas rusas. Por ejemplo, adherirse a los cuerpos de otras personas, o adherirse a los cuerpos de otros vampiros. En este momento, Drácula reveló su verdadero rostro. Aquellos pequeños vampiros de Mara también sensatamente dejaron la cámara, inclinaron la cabeza y se arrastraron por unas escaleras con forma humana. ¿No te dije que murieras? Drácula subió las escaleras, diciendo elegante y cruelmente. ¿Te gusta ser un héroe y luego implicar a otros? Por tu culpa, esas tres personas realmente morirán miserablemente, ni siquiera Jesús puede detenerlas, dije, despellejar a los hombres para hacer ropa exterior. A esa chica le romperé el cuello y le quitaré la vida. Estaba hablando de Wanda. Este es el segundo pasatiempo de Drácula, a él realmente le gusta atrapar chicas y chuparles la sangre. En los cómics, Drácula atrapó a la Valkiria Asgardiana, compitió con Thor, el dios del martillo, que vino a rescatarlo, y también atrapó a Tormenta, y luego fue golpeado por los X-Men. Incluso provocó al planeador plateado. Es el viejo Biden quien, si fuera un mortal en DC, definitivamente atraparía a Lois y la chuparía, para luego ser golpeado hasta la muerte por Superman. Tiene la fuerza para sobrevivir hasta ahora sin ser golpeado hasta la muerte. Aunque el Blade Warrior es su némesis, el mismo viejo dicho todavía se aplica. El protagonista confía en la explosividad. Si realmente se siguen las reglas de la túnica negra, el guerrero de la espada de nivel mortal, incluso si tiene ataques y equipos especiales, solo morirá instantáneamente. Después de decir eso, Drácula vio que el guerrero de la espada, de voluntad de hierro, en realidad renunció a la resistencia. Él abrió paso. Ja ja ja. Drácula sonrió. Como ya se ha dicho, tiene cierta fuerza. Si es un padre, debería haberse dado cuenta de que algo andaba mal en ese momento. Pero, lamentablemente no lo es. Entonces, auge. Cuando la figura de Azu voló por el aire y golpeó a Drácula en la cara, produjo una fuerte explosión. ¿Por qué se llama Dios a un Padre Celestial completo y supremo? Por su resistencia integral. La vida debajo del Padre Celestial puede tener un poder comparable o superior al Padre Celestial, como Big Mom Marvel, como la lucha con espadas. Pero ellos, no tienen el reino del Padre Celestial. Por ejemplo, Wanda puede sentir la esencia de la realidad y la materia, y cambiar todo lo que quiera cambiar. Por ejemplo, Azu puede ver el tamaño de las partículas de luz, sentir la trayectoria, el ciclo y la ley de la luz. A partir de esta habilidad, también puede ver las reglas de existencia de todas las cosas y ver a través de la esencia del mundo. Entonces, su velocidad puede ser la teletransportación. Su poder puede ser tormentas, terremotos, caídas de meteoritos. Él es todo. Para ser honesto, Drácula, el antepasado que tiene vida inmortal, chupó sangre durante tantos años y tiene muchos superpoderes. Desde la perspectiva de la acumulación y la energía, debería ser capaz de tocar el umbral del Padre Celestial. Pero es sólo un toque. Durante mucho tiempo fue un desperdicio y nunca llegó a ese nivel. No entiende por qué. Pero ahora. El golpe de Azuna pareció destruir el mundo, y el poder creciente se convirtió en energía y explotó, destrozando cada órgano de Drácula. Aunque fue tan brusco y natural, el puñetazo le destrozó el alma. Finalmente lo entendió. Le faltaba un ancla. La vida a nivel paternal, el tipo de poder que puede destrozar estrellas con una sola fuerza, supera por completo el alcance de las criaturas ordinarias. Tal reino y tal fuerza realmente han excedido el umbral del cuerpo y de la mente. Un poder demasiado fuerte distorsionará al propietario del poder. Convertirá a su dueño en esclavo. Esta es una verdad eterna. Por lo tanto, en el mundo Marvel, cualquier unidad de nivel dios debe tener su propio punto de anclaje. Puede ser un hobby, una tarea, una responsabilidad o incluso una obsesión o un objeto. Gracias al punto de anclaje, los dioses no se perderán en el poder en expansión. Esta es también la razón por la que los dioses cósmicos son trascendentes. Nacen dioses, nacen con sus propias tareas y trabajos, son el sostén del universo, sus puntos de anclaje son innatos, solo necesitan trabajar para seguir fortaleciéndose. El viejo Biden, uno de los cinco grandes dioses de la creación, no tiene este problema. Al igual que Odín, está lleno y solo puede usar el sueño de Odín para descansar. Pero la traga estrella no está completa. Por ejemplo, los ancianos del universo son más raros que los demás. El gran señor de Thor 3 es adicto al juego. Casi muere más de una vez por jugar. Por ejemplo, los coleccionistas del vacío tienen un hábito coleccionista serio, casi loco. Para convertirse en un dios, no basta con la energía y la acumulación. También necesitas un punto de anclaje. Algo que pueda evitar que te confundas y recuerdes quién eres sin importar lo fuerte que seas. Y para Zhu, esta cosa es papá. Primero es el buen hijo de papá, luego Zuzon, un vecino del pueblo o algo así. Viendo al hombre que se aplastó de un solo puñetazo. Beber leche. Como un niño pequeño, corrió hacia Wanfuyun, pidiéndole elogios con cara orgullosa. La mentalidad de Drácula quedó completamente destruida. Murió con los ojos bien abiertos. Murió como un perro callejero al borde del camino, sin ningún valor ni dignidad. Zumbido. Al mismo tiempo, Wanda también agitó su mano, y la luz mágica carmesí se extendió y círculos de círculos mágicos se iluminaron. Los dedos de la niña eran como la batuta de una orquesta, moviéndose ligera y gracilmente, como una bailarina bailando, pero componiendo un movimiento de destrucción. Dondequiera que pasó la magia. Los vampiros explotaron como fuegos artificiales, y sus materiales y estructuras cambiaron por completo, dándole a la ciudad un poco de esplendor. Esta escena sorprendió por completo al Blade Warrior y lo asustó tanto que se quitó las gafas de sol. También sorprendió profundamente a Tony Shida, que había estado prestando atención a Wanfuyun. Sintió que la armadura anti-Wanfuyun nunca se fabricaría en esta vida. ¿Y el motivo? Porque cuando Azu y Wanda estaban matando gente, Wanfuyun estaba de muy buen humor y levantó su teléfono para grabar el video. Al darse cuenta de que mucha gente lo estaba mirando, Wanfuyun agitó la mano. No me hagan caso, continúen. Con esa actitud, incluso si Drácula no fuera golpeado hasta la muerte, estaría borracho de la borrachera. Ese adulto está fuera otra vez. Últimamente ha aparecido con más frecuencia. ¿Será porque el mundo es más interesante? El profesor X murmuró. Creo que es porque mi hija Polaris es muy hermosa. Magneto dijo a un lado. Y tú, Charles, no solo eres calvo, sino que además no tienes hija. Profesor decimo. Hablemos de negocios. Entonces Magneto dijo seriamente. Charles, tu hijo es un psicópata. Profesor decimo. Punto punto punto. Él está muy cansado. Solía dirigir la escuela Javier para superdotados y lo único que necesitaba era convencer a los niños. Ahora la escuela está confiada a la empresa. Él también se ha jubilado. Debería haber estado trabajando tranquilamente, pero ¿quién habría pensado que Eric lo golpearía? Hoy en día, los mutantes tienen atributos y posiciones en la sociedad. Este viejo también perdió su trabajo. Le gusta discutir con los internautas, con él mismo y con el puente Golden Gate todos los días. Además, es difícil. Es realmente difícil convencer a un anciano. El profesor decimo usó una máscara dolorosa y dijo. ¿Por qué no vas a la fraternidad? ¿Cómo puede la fraternidad ser tan divertida como internet? Está obsoleto. Magneto resopló fríamente, bajó la cabeza y comenzó a ver vídeos nuevamente, le encanta. Él viene. Al mismo tiempo, en la habitación secreta de la alcantarilla, Lutran tenía un rostro oscuro y estaba pensando profundamente. Porque conocía a la tía Marveille y tenía una esposa extraterrestre. Sabía que el universo era enorme y que existían muchas civilizaciones. Para Bluestar, los límites entre diferentes continentes, diferentes países y diferentes razas son relativamente claros. ¿Pero qué pasa con el universo? Thor dijo una vez. Migard es parte de los nueve reinos. Y para el Imperio Shi'ar, este planeta y esta galaxia son sólo un rincón de su territorio. Al igual que las tierras de cultivo pertenecen a los humanos, y los hormigueros en las tierras de cultivo pertenecen a las hormigas. Pero después de todo todo pertenece a los humanos. Pero ahora. Gracias a Wan Fu Yun, a Zui Wanda, todo ha cambiado. Para el universo. Este planeta tiene un dueño, y su dueño es Wan Fu Yun. Y Lutran, este exdirector de Shields ahora un ninja rebelde en este planeta. Si quiere volver a la cima, debe obtener el consentimiento de Wan Fu Yun. Él planea salir y hablar. Por supuesto. No es él quien sale. Por precaución inútil, por la pretensión del rey de los agentes y por desconfianza, Lutran hace que su esposa se convierta en él mismo, sale de la casa segura y espera a Wan Fu Yun y su grupo de camino a casa. Luego su esposa, una Skrull, fue devorada por Godzilla, el representante de la voluntad del planeta azul. Fue un crujido rápido. Era tan natural como una persona respirando aire. Acaba de comer algo. Ahora Godzilla ha sido elevado a casi 300 metros de altura por Wan Fu Yun. Puede cambiar de tamaño en cualquier lugar dentro de un cuerpo tan enorme. A veces es como la teletransportación. Tan rápido que la gente no puede reaccionar. Eh. Déjame ver, papá. Hay restos de Skrull en el estómago de Godzilla, y ya está digiriendo. Parece un huevo cocido que contiene una sandía verde besada. Azú abrió un marco de perspectiva y explicó la situación. Oh. Los fondos están rotos, él está derrotado y su recutación está arruinada, el desesperado director de Shield, y la última casa segura. Así es, suena muy cliché y amarvel. Así es la vida cotidiana del huevo cocido. Pero es diferente a antes. En el pasado, ya sea comunicándose con superhéroes o negociando con supervillanos, siempre había un proceso de conversación. Pero ahora conoció a una persona normal. Ver morir a su esposa. No funcionó en absoluto. Punto punto punto. El rostro de Lutran estaba oscuro y estupefacto. Porque normalmente no tiene habilidad alguna, salvo fingir ser genial y pedir fondos. El supuesto título de rey de los agentes queda totalmente arruinado por Hydra. Interiormente. Maldito Godzilla, atrévete a matar a mi chica. Realidad. Está bien. Eres tan cruel, entonces me iré. Lutran no se atrevió en absoluto a aparecer frente a Azul. Su actuación fue completamente inútil y su operación fue sorprendentemente abstracta. Pienso que sí. La gente normal ocupa altos cargos, come comida oficial y se ha convertido en el director de Shield, pero aún así quiere conspirar con los extraterrestres. ¿No es estúpido? ¿Qué está intentando hacer? ¿Como un pimiento verde entre los Skrulls? Mientras traiciona a Estrella Azul, mientras usa a los Skrulls, mientras grita vengadores y socios de la justicia. Después de que esta cara fue expuesta por la empresa. Toda la humanidad está escupiendo a Lutran. La viuda negra Natasha, por tanto, se rompió el corazón y se convirtió en una mascota. El señor Tommy, que solía ser consultor de Shield, también estaba avergonzado y dijo que estaba enfermo. El señor Tommy ahora cree firmemente que Estrella Azul no necesita vengadores, sino preventores y administradores. Ahora es el hermano mayor de un grupo de superestrellas de la empresa, y tiene que ver el carnaval todos los días y nunca se cansa de ello. Sin olvidar a los superhéroes que han sido influenciados y entrenados por la problemática pera. Su esposa alimentó a Godzilla. Lutran contactó en secreto a Peter Parker y le dijo. Cuanto mayor sea la habilidad, mayor será la responsabilidad. Pero Spider-Man, que debería haber sido controlado por sopa de pollo, ahora está sobrio. Peter Parker le respondió a Lutran con un vídeo. En el vídeo, Peter ganó mucho dinero y también era rico. Fue al mercado mayorista y compró un lote de trajes de segunda mano. Luego bailó en la calle y grabó un vídeo musical. Con el texto. Cuanto menor sea la capacidad, menor será la responsabilidad. Lutran contactó nuevamente al profesor décimo. Ha sido el director de Shield durante muchos años y ha cooperado mucho con Charles. Pero las palabras de Charles. Un perro puede ser presidente, entonces, ¿quién eres tú? Bloquearon todos los argumentos de Lutran. Lutran, que no estaba dispuesto a rendirse, incluso intentó instigar a la locomotora a rebelarse. Al final casi lo matan. La locomotora ahora no es solo una superestrella, sino también un héroe familiar y el orgullo de sus hermanos y sobrinos. ¿Qué tan genial es eso? ¿Quieres causar problemas, pero la locomotora no te va a molestar? ¿Quieres que se revele contra la empresa? Entonces te matará sin dudarlo. Solo por la reputación de superhéroe, hizo lo que quiso y consiguió lo que quiso, causando innumerables muertes y heridos. Ni siquiera ganó dinero. Como hombre con túnica negra, a la locomotora le resultaba difícil comprender la lógica del comportamiento de Lutran. ¿Siempre había sido tan estúpido? La locomotora mató a la novia de Wei por su frivolidad. Él todavía no cree que pueda ser perdonado. Como director de Shield, Lutran protegió y toleró la reproducción de los Skrulls, causando un desastre. ¿De verdad todavía piensa que es justo? Esto es difícil de juzgar. Si Lutran también fuera miembro de la compañía, podría haber algún ejército de agua y fanáticos sin cerebro que lo llamaran y dijeran Ah, ¿sabes lo duro que trabaja Lutran? ¿Has visto Shield a las cuatro AM? ¡Hombre! ¿No acabas de ser reemplazado por tu familia? Lutran perdió el honor de ser un héroe. ¿No tenías de Lutran, junto a la foto del difunto de la familia? Etcétera. Lamentablemente Lutran no está. Aishiri entiende profundamente que, a primera vista, esta es una empresa de superhéroes, pero en realidad es una empresa superestrella. Pero su verdadero rostro es el producto de complacer al señor Zu y luego al señor Wan. Dejad que Spider-Man baile y que de actual sea coqueto. Dejen que Wolverine trabaje a tiempo parcial, cuide a X-23, fume, beba y haga barbacoas cuando esté libre. Dejemos que el profesor décimo y Magneto formen un CP al anochecer. Deja que Hulk sonría tontamente. Todo esto puede hacer que el señor Wan y Azu, hay más programas para ver mientras comen. Deja que Polaris, Duinkle, Misterio, Erika, Wittequin, Gwen, aprendan a mejorar y aprender idiomas extranjeros. Es para hacer que el cuerpo del señor Wan esté más feliz. Dejando esto de lado, no hay nada de qué hablar. Y para garantizar el rendimiento de estos productos, en primer lugar, no podemos contratar idiotas en la empresa. Por ejemplo, Lutran es un idiota. Ahora. En la sala de conferencias de la empresa, Aishili convocó una reunión de emergencia y golpeó la pantalla diciendo. Este traidor de la pelota está causando problemas. Incluso se atrevió a dejar que su esposa fuera a los ojos del señor oficial sucio. No lo soporto. El equipo de cámara y el equipo de producción están listos para cerrar la red. Que alguien venga. Denle a Hulk un escudo de Vibranium. Estados Unidos no puede estar sin un capitán. De todos modos, debe haber una persona adecuada, porque no puede ser Hulk. Dale a Hulk pantalones de Vibranium. Dale a Spider-Man Vibranium ocho lanzas arágnidas. ¿Perdición? Prepara la magia y los mechas. Deja que Magneto traiga a la montura de Iron Man. Deja que el profesor décimo use la telepatía para promover, allanar el camino y burlar la imagen de la tía Marvel por adelantado. Simplemente deja que se una a Ludan, y su reputación naturalmente será apestosa. En realidad este no es el negro de Aishili. Al principio, Ludan les prometió a los Skrulls y le dio unas palmaditas en el pecho y dijo. Si se convierten en mis perros, les daré un planeta para anidar. La tía Marvel también lo sabía. Además, también asumió la tarea de encontrar un planeta habitable para los Skrulls. El resultado es que, se olvidó por completo de ello. Estúpido. Dile a Thor que se prepare para generar electricidad. Si tiene un buen desempeño, la compañía irá a Asgard y expandirá la cadena industrial al universo. Aishili ya había preparado un plan. Ella organizó la fuerza de combate de manera ordenada y al mismo tiempo dejó que la Hydra se acercara al huevo cocido y lo arrestara. Y lo más importante, avisar al presidente Zhu que puede comenzar a ver la transmisión en vivo. Al mismo tiempo, el huevo cocido estaba a punto de ser atrapado. El huevo cocido que se hizo pasar por sordo y mudo en diversas crisis y desastres, y solo sabía crear problemas y presumir. Para él mismo. O cambia el trabajo a invocador e inicia la máquina BB de nivel universal. Pronto, vio la luz dorada que atravesó el cielo, y la energía hirviente ardió como llamas, iluminando la galaxia distante. La tía Marble llegó, cuadrada como siempre, y supo pelear. Su fuerza le dio confianza a Lugan. Confianza para escapar de este planeta. Así es. El actual presidente de los Estados Unidos es un perro, y yo ya no soy el director de Shield. Los tiempos han cambiado. Vamos a correr. Lugan dijo, y la tía Marble escuchó. Finalizado. El arrogante y estúpido Lugan cometió otro error. No vio a tía Marble llevárselo sensatamente, vio a tía Marble volar, ardiendo con una luz dorada, su cabello moicano brillaba, como una hermosa bala. Se estrelló contra el edificio con forma de siete de la empresa de papá. En este momento. Mierda. La sonrisa de Lugan desapareció por completo, realmente se sentía desesperado, lamentable, débil e indefenso. El ídolo que eligió lo iba a matar. Mucho antes del final de Vengadores 4. Las películas de Marble han revelado muchas señales, y la primera es la tía Marble. Dejemos de lado el boxeo, la corrección, las musarañas, los dobles raseros y las malas palabras de los actores. La tía Marble tiene razones para estar loca. Cuando ella, Danvers, salió con unas mallas rojas y azules para presumir, Tony Stark todavía estaba en la escuela y Peter Parker aún no había nacido. Ella es la predecesora de la generación. Aunque ha estado presumiendo en el universo durante estos años y nunca se ha hecho cargo de Bluestar en absoluto, aunque los Skrulles están a punto de tener éxito en la invasión secreta. Aunque todo esto tiene una gran relación con ella. Aunque todo esto ha sido expuesto por la empresa. Pero ella todavía tiene mucha confianza, Jimmy, la confianza lo es todo. Estoy aquí, no hay problema. Danvers dejó esta frase y corrió a Daddy Company. En su opinión, Daddy Company ha reunido a muchos superhéroes y tiene mucha energía y poder. Esto no está bien. Esto es demasiado peligroso. Debe ser su experimentado Capitán Marble quien debería intentarlo. Esta lógica es como si los estadounidenses dijeran, sospecho que tienes detergente para ropa y luego convirtieran a Irak en ruinas. También es por este estilo americano. En la trama de Civil War 2, la tía Marble compitió con Tony y convirtió a Iron Man en un vegetal con tres golpes. Pero el problema es que. La empresa no es Iron Man. Después de experimentar la gestión bajo alta presión de John Omerander, la capacidad empresarial es la mejor del mundo. Ahora, País Schilly tiene un carácter SSR e innumerables recursos, y ya ha elaborado varios planes. Y ni hablar de los superhéroes que viven en el edificio. La tecnología negra de Hydra, los cañones embarcados en los barcos flotantes de Shield, País Schilly los trajo de vuelta y siguió renovando y transformando la compañía. Se trata de una sensación de seguridad. Bip, bip. La alarma de la compañía sonó inmediatamente cuando detectó que se acercaba un objetivo. Clic, clic. Entonces aparecieron todo tipo de armas láser, misiles, y dispararon. Da da da. Vaya, vaya. Desechar el equipo fotográfico, abrir los datos de fondo, ¿quién en la empresa no es un agente? La gente se está moviendo y los edificios también están cambiando enormemente. Muchos cañones y bocas de armas parecen aparecer de repente, pero en orden, y la potencia de fuego que escupen ilumina el cielo nocturno. Bajo la persecución de balas, misiles y láseres, la tía Marvell vuela en un arco, y su cuerpo es más flexible que el de una mosca. Estallido. Las balas perdidas explotaron entre sí. La tía Marvell tenía cara de y su expresión parecía decir. Ya has causado suficientes problemas, hermano. Pero de repente, la red de potencia de fuego de la compañía cambió repentinamente y un rayo de energía concentrado a partir de sol artificial más partículas Pym salió disparado desde un rincón oculto. Estaba silencioso y listo, e incluso el calor y el sonido cuando fue lanzado fueron congelados por el hombre de hielo. Y su punto de aterrizaje fue exactamente la siguiente posición de vuelo de la tía Marvell. Esto no es apuntar ni predecir. Esto es control preciso e inducción. La densa potencia de fuego anterior eran todas bombas de humo, el propósito era hacer que la tía Marvell llegara obedientemente a la posición donde fue golpeada. Entonces, todo el mundo en Nueva York lo vio. Al ver a la tía Marvell sonreír torcidamente, cayó del cielo, como un villano malvado, y atacó directamente a la empresa de papá. Luego fue derribada por un cañón. Ella era como Tom, que perdió el equilibrio en el aire, revoloteó dos veces en el aire, y luego se mareó por la viga y cayó. Cayó en la red de Spider-Man. De negro, Peter Parker vistiendo el traje de Venom, sus movimientos eran salvajes y poderosos, y la cantidad también era sorprendentemente grande. En casi un instante, tejió una telaraña que cubría un gran bloque. De blanco, Gwen está aquí. Ella bailaba sobre la telaraña, como si estuviera bailando ballet, hermoso, pero peligroso y mortal. Sí, mortal. Después de ser instruida e influenciada por Wan Fuyun, Gwen ahora es un poco como el sanguinario Parker, con puño de hierro y sangre de hierro. Ella cree que esto es correcto. Por ejemplo, la tía Marvell peleará si no está de acuerdo con alguien. ¿Qué tipo de superhéroe es? Gwen solo escuchará al señor Wan en el futuro. El señor Wan tiene la última palabra, y los demás también pueden opinar. Maldita sea. Telaraña, este movimiento toca el punto débil de la tía Marvell. Ella es un espíritu vibranium, que puede absorber energía y energía cinética y lanzarla para causar daño. Pero no puede absorber materia. ¿No ves que Doctor Estranje, el mejor mago en la boca de la cabeza calva del anciano, que tiene una pelea uno a uno con Thanos, también está atado por telarañas? La tía Marvell es igual. En poco tiempo, se ha convertido en un capullo. Auge. Dentro del capullo, la energía de la tía Marvell hierve y forma una llama materializada. Parece que puede escapar. Gotas de tierra. Compañero siguiendo la melodía que entendí, la locomotora acudió al rescate a gran velocidad. Sostuvo el escudo de Vibranium y luchó contra la tía Marvell, sin perder. Los dos estaban como jugando al ping pong. La tía Marvell estaba a punto de liberar energía, pero la locomotora la bloqueó con su escudo. Para la tía Marvell, este sentimiento era extremadamente doloroso. Pero ella tenía una mente, y el espíritu inquebrantable se le subió a la cabeza. ¿Quién tiene más energía? Ella realmente no tiene miedo. Tan pronto como pensó en ello, la tía Marvell pareció transformarse en un Saiyan que luchaba a gran velocidad, y la corriente de luz de energía dorada se extendió por la superficie de su cuerpo. El poder podría destruir fácilmente la nave de guerra espacial. Y esto es Nueva York. Realmente la hizo explotar y casi toda la ciudad estaba a punto de volar hacia el cielo. Zumbido. El poder mental del profesor décimo, que no tenía rival en el planeta azul, atacó en ese momento, provocando que su cerebro se endureciera. Bang bang bang. La llama de la cola era brillante, la armadura estaba en el aire y el sonido era nítido. Tony Stark, que acababa de ser convocado por Magneto, también se puso repentinamente alerta. Armadura mágica de Aleación Urru de Asgard. En ese momento, era como la ropa del Rey Dios, cubriendo el cuerpo como un fluido, reemplazando la serie Mark. Dentro de la armadura, florecieron la tecnología y la magia, diferentes de la energía y la energía cinética, restringiendo a la tía Marvel. Timbre. 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 Al mismo tiempo. Capa verde de piel de hierro, luz eléctrica por todo el cuerpo, magia negra en una mano, armadura tecnológica en una mano. El Dr. Dawn también está aquí. La tecnología y la magia florecieron x2. Era como si Wanda, que estaba poseída por el fantasma femenino Wanda, pudiera absorberse entre sí con el Capitán Marvel. Iron Man, que llevaba una armadura de Aleación de Urru, y el Dr. Dawn, que practicaba tanto magia como tecnología, eran ambos maestros de la magia. Dos en uno, moderación y represión, debilitando a la tía Marvel por primera vez en mucho tiempo. En ese momento la victoria estaba decidida. Lo único que quedaba era causar daño y conseguir cabezas. Hulk, aplasta. En el suelo, Hulk corría y saltaba, moviéndose sus puños como bombas nucleares. Boom boom. En el cielo, Thor, que había despertado, estaba listo para atacar, y su golpe fue devastador. Ambos utilizaron una combinación de movimientos asesinos. Uno atravesó el abdomen de la tía Marvel y el otro le aplastó la cabeza. La mataron tan rápido. ¡Qué típico y repugnante estadounidense! La libertad de la que presume es en realidad sólo una excusa para hacer el mal. Dawn dijo con disgusto. No sé por qué, de repente quería volver a su ciudad natal para ser rey. Quería iniciar una revolución. En este momento. Debido a los movimientos asesinos de Hulk y Thor, el huracán se desató en el campo y la armadura de Dawn rebotó. Interrogación de cierre. Al ver esto, Tony mostró una expresión de estar viendo un fantasma y dijo. ¿Por qué eres así? Aquí. Tony Stark y Victor Bondoom. Los dos se miraron y se sorprendieron como si hubieran visto a un chico guapo y pensaron. ¡Guau! ¿Cómo pueden ser tan parecidos? Las pupilas del profesor Tony se encogieron de repente. Sí, mucho, dijo Dawn con solemnidad. ¿Tu padre también es Howard? Preguntó Tony. ¿Tu madre también es una bruja gitana? Preguntó Dawn. Punto punto punto. Punto punto punto. Entonces ambos guardaron silencio. Tony es un hijo del destino, un genio, un multimillonario Iron Man. Y Dawn nació en una familia humilde. Nació en Europa del Este, Latvería. Su madre era una bruja gitana. Cuando ella buscaba poderes mágicos, Mephisto le arrebató su alma. Al igual que el clásico Lona o Tian sin madre, Dawn ha estado decidido a salvar el alma de su madre de Mephisto desde que era un niño. Trabajaba duro y era muy inteligente. Después de graduarse en la Universidad Estatal de Nueva York, comenzó su propio negocio y fundó el Dawn Group. Luego sus increíbles compañeros de equipo lo enfrentaron y se declaró en quiebra. Ahora, sus enemigos han desaparecido y la magia y la tecnología han sido estudiadas casi por completo. También tiene una enorme reputación y conexiones. Dawn quiere irse a casa. Quiere que Latvería acabe con la era feudal y convierta su ciudad natal en una utopía sin guerras, sin hambre, con hombres con carácter, mujeres íntegras y sin ser tratada como un útero por Europa. La batalla para eliminar a la tía Marvel y el huevo cocido es un nodo de rendimiento para él en la empresa. Me siento bastante bien. Incluso Dawn se muestra reacio a abandonar la empresa. Aquí hay gente normal y hablan bien. A él le gusta mucho estar aquí. Ah. Dawn suspiró. ¿Es porque no tienes dinero, hermano? Tony habló de repente desde un costado. ¿Son increíbles los multimillonarios? Se burló Dawn. Sí, Dawn ya sintió como si nada. ¿Qué más? Hum. La arrogancia y fanfaronería de Dawn hicieron que Dawn alucinara un poco con Mr. Fantastic. Dijo orgulloso. ¿Qué superpoderes tienes? Tengo poder sobre el dinero, dijo Dawn. Punto 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 de repente, Dawn se sintió molesto con ese tipo. Dijo educadamente. ¿Puedes salir de aquí? Gracias. Hermano, debes contactarme. Hermano. Tony estaba un poco pegajoso. Aleja a Tony. Dawn hizo un gesto con la cabeza a sus compañeros de la empresa. Ya había informado de su marcha con antelación. Así que esta vez iba a matar el huevo cocido. Trátelo simplemente como un regalo. Usa el huevo cocido y la cabeza de la tía Marvel para darle la oportunidad de conocer a ese adulto. Es realmente un buen trato. Este puede ser el momento más valioso en la vida del huevo cocido. Timbre, timbre, timbre. La armadura caminó en la noche de la ciudad de Nueva York, y la magia negra se convirtió en humo negro, en medio de los gritos y carnavales de los fanáticos. La perdición llegó a Lugan. He ayudado a América, soy el director de Shield, quiero ver al señor Wan. Lugan parecía haber esperado esta escena. Se obligó a no entrar en pánico y quiso hablar. Luego fue infectado por el estilo de túnica negra de Dom, y un pulso de arco lo hizo pedazos, y su alma fue aniquilada por magia negra. No hay posibilidad de resurrección. Al día siguiente, Wan Fuyun estaba tranquilo y vino a la empresa para matar el tiempo. Conoció a Dom. Este, uno de los villanos más elegantes de Marvel en ese momento, estaba sentado erguido en el taburete como un estudiante de primaria que se encuentra con su maestro de clase. Para ser sincero, la actuación de Dom en los cómics solo puede describirse como el bien puede convertirse en Dios, y el mal también puede ser rey. Por ejemplo, en la crisis zombie. El señor fantástico quiere inyectar el virus a sus compañeros de equipo y unirse a la gloriosa evolución. Dom bloqueó la marea de zombies con su propia fuerza hasta que el último de su gente se retiró, y luego quedó exhausto y fue devorado por los zombies. Otro ejemplo es la advería bajo el gobierno de Dom, donde la gente no cierra las puertas por la noche y no recoge cosas en la calle. Transformó al hombre púrpura, controló y gobernó al emperador de la estrella azul, Dom. Dom. Incluso abolió las armas nucleares, eliminó todo tipo de discriminación y permitió que todos tuvieran comida para comer. Entonces. Fue derrocado por un grupo de vengadores como Steve Rogers en nombre de la falta de libertad. Así que el mundo volvió al caos, a las compras a precio de cero y a la gente muriendo de hambre en todas partes. Así que sí. La razón importante por la que Dom es un villano es porque es antiamericano. En los cómics, Dom declaró directamente que despreciaba los comentarios hipócritas de la democracia liberal estadounidense y creía que sólo un puño de hierro podía proteger a las masas. En la impresión de muchos superhéroes, Dom igual tirano. Delante de Wan Fuyun. Doom era como un estudiante. Hola, Dr. Doom. Dijo Wan Fuyun. Hola, señor Wan, dijo Doom un poco nervioso. ¿Quieres verme? Wan Fuyun tenía un poco de curiosidad. Había mucha gente que quería verlo, pero no pudo evitar esta pera problemática. Esta es la única de la que estoy hablando. Sí. Dom respiró profundamente, como si se encontrara con un dios, y dijo solemnemente. Quiero contarte sobre mi sueño. ¿Sobre la advería? ¿O sobre Mefisto? Wan Fuyun dijo con indiferencia. ¿Sabes, no me importan estas cosas? Sí. No espero tu ayuda. Dom dijo seriamente. Pero al menos, no puedes oponerte a mí. Punto 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 Wan Fuyun, interesante, continúa. Desde que me cansé de perseguir, he aprendido a encontrarlo una vez. Desde que me golpeó el viento en contra, he sido capaz de resistir el viento de todas las direcciones y navegar el barco. Dom dijo con voz ronca. Durante este tiempo en la empresa, entendí algo. En este mundo extraordinario y mágico, es ridículo enfatizar a los héroes. Cuanto mayor es la capacidad, mayor es el poder, mayor es la responsabilidad. Me convertiré en rey. Haré más de lo que hice como superhéroe. Desprecio al señor fantástico y a Susan, porque no valen nada y pueden convertirse en superhéroes. Porque nunca se rebajan a sí mismos ni a su arrogancia para resolver verdaderamente los problemas, sino que dan limosna desde una posición alta. Quiero resolver problemas. Aunque los medios sean crueles, sólo cortando las malas hierbas pueden florecer las orquídeas. Comparado con los pecados de la humanidad. Los pecados que estoy a punto de cometer no merecen ser mencionados. Quiero crear un mundo sin guerras, hambrunas ni enfermedades, donde la humanidad esté unida como nunca antes, la educación llegue a los barrios bajos y la ley sea justa y estricta. Nadie se atreva a oprimir a la gente buena y nadie se atreva a cometer delitos, ni siquiera si se trata de robar el pan de la mesa de otro. La gente dice, una bolsa de arroz tiene que ser transportada a varios pisos, y una bolsa de arroz tiene que ser transportada al segundo piso. Dom está a punto de comenzar su viaje de transporte de arroz. Entonces hazlo lo mejor que puedas. Juan Fuyun expresó su aprobación y luego dijo, sin embargo, las actualizaciones de la versión de este planeta serán cada vez más frecuentes y caóticas. Si quieres alcanzar tu objetivo, más vale que cambies tu mentalidad. Usa la tecnología y la magia para construir tu propio mundo y espacio para albergar los fragmentos y la gente de este planeta. ¿Por qué no lo llamas Doujie y serás Doujie en el futuro? Dom murmuró, Doujie, Doujie. Sus ojos se iluminaron. Esta es realmente una gran idea. Con base en la advería, comprenda el gobierno de Dom y luego absorba talentos con ideas afines. Desarrolla tu propio reino, e incluso el universo. No solo no ocupa el espacio vital de otras personas, sino que además puede ofrecer otra posibilidad para el mundo. Incluso puedes dejar que la empresa abra una sucursal. ¿No es hermoso? Dom dijo sinceramente. Eres el humano más talentoso que he visto jamás. Juan Fuyun. Interrogación de apertura e interrogación de cierre. Está bien, si dices que lo es, lo es. Dom recibió el consejo y se fue con una sonrisa de satisfacción. Fue a la advería para ser rey. Al verlo tan feliz, todos sintieron curiosidad por sus logros específicos y, al mismo tiempo, todos querían hacer contribuciones y conocer al emperador. Después de todo, todos sabían que Juan Fuyun había entrenado a Azu, Wanda y Godzilla. Tres pesos pesados. Cualquiera de ellos podría destruir el mundo. Esto es sencillamente indignante. Si yo también pudiese iluminarme no podría despegar directamente. Por supuesto, Juan Fuyun no sabía esto. De lo contrario, habría respondido directamente. No arméis escándalo, aquí cada uno es un muro. De hecho, mirando el universo entero, el nivel tecnológico de Blue Star ha sido ridiculizado repetidamente y se ha dicho que es basura. Pero en términos de tecnología personal y tecnología negra, Iron Man, las partículas Pym, el Dr. Dohom, pueden vencer a todo. ¿Y cuántas personas en el universo Marvel tienen un gran poder de combate individual? No muchas. Incluso el mediocre Kung Fu de la hija adoptiva de Thanos, Gamora, puede ser coronado con la reputación del mejor asesino del universo. Cuando Hulk dejó Estrella Azul y fue a la arena del Dios Supremo, pudo derrotar a todos los oponentes del mundo. Ya sabes, la arena está llena de belicistas capturados por el Dios Supremo de todo el universo. Así que quien controla Estrella Azul controla el mundo. En la ciudad de Nueva York, cualquier mutante o mutante que sea un poco asombroso puede convertirse en un famoso hombre fuerte si es arrojado al universo. La razón principal, por supuesto, es la popularidad. Siendo realistas, a las principales civilizaciones del universo no les importa mucho el poder del combate individual. Por ejemplo, el Imperio cree. Esta es también una gran civilización cósmica. Con tecnología concentrada, puede transformar a guerreros supergenéticos como Ronan el acusador. ¿Y qué? ¿Puede compararse con naves espaciales y destructores estelares? ¿Puede compararse con miles de naves espaciales y destructores estelares? Siempre que la potencia de fuego sea lo suficientemente fuerte, ¿cuánta diferencia puede haber entre un cuerpo LV-1 y un cuerpo LV-90? De lo contrario, ¿por qué Ronan conduciría una nave espacial? Por supuesto. Si encuentra uno por encima de LV-100, envíelo directamente. Un ejemplo típico son los Skrulls. Estos duendes calvos, por supuesto, también tienen un planeta natal. En la serie de televisión Secret Invasion, solo se dijo que perdieron su planeta natal y fueron perseguidos por los Kree. Pero el proceso completo es que se encontraron con Galactus. Después de que las naves espaciales y los destructores estelares se agotaron, el planeta natal fue destruido por Galactus, y luego este grupo de duendes comenzó a convertirse en vagabundos espaciales. Es solo que los superhéroes actuales no saben lo increíbles que son. Tanto es así que si la pera quiere expandir el negocio espacial, primero tendrá que luchar contra Big Mom Marvel para probar las aguas. Por cierto, ¿hay seres bellos en el universo? Juan Fuyun de repente se rascó la cabeza. Sostuvo la correa del perro, chupó a Natasa para pasear y jugó con el agente secreto. Hay que decir que la sensación de la figura de una persona real es, de hecho, más feliz. No. Cabe decir que la contaminación del meme del estilo de la túnica negra es más fuerte. ¿Cuándo también celebrará una fiesta oficial en la nube para competir con el grupo de héroes de la túnica negra con su propia fuerza? Al mismo tiempo, el departamento de entrevistas de la empresa, el filial Azú, que viste un traje y está en la cima de su vida, está bebiendo leche y tomando el sol. Para la empresa hoy, para él hoy. No tiene sentido trabajar o no, ganar dinero o no. Pero como decía mi padre, para plantar un acre de tierra, debe haber un proceso antes de que pueda dar fruto. No importa cuánto dinero ganes. El proceso de ganar dinero también puede ser una especie de cultivo y disfrute para él. Con este estado de ánimo, Azú esperaba al primer solicitante del día. Eddie Brock dejó su currículum y miró al cobarde que tenía delante. Medía 1,8 metros y tenía un cuerpo robusto, pero era cobarde y tenía un temperamento muy perdedor. Era difícil imaginar que una persona así fuera un guardián mortal. MMMM. ¿Por qué me sentí como un desperdicio y un anciano? ¿Será porque he jugado demasiado con la gema del tiempo estos días? Desde la fusión del multiverso, el collar de la gema del tiempo de Azú también fue reforzado por Loki, el dios de las historias. Al igual que Eddie Brock, esto es obviamente de otro universo. Pero él vino. Azú puede usar la gema del tiempo para comprobar la vida de la otra persona. Azú se frotó la frente y dijo. Déjalo salir. ¿Qué? Eddie no se estaba haciendo el tonto. En realidad, no sabía nada sobre Venom y Simbiote en ese momento. Él solo sabía que estaba enfermo y le gustaba comer gente viva. Por esta razón, él perdió su trabajo y su novia se escapó. Estaba tan desdichado como Peter Parker antes. Fue precisamente por la historia de Peter Parker que Eddie llegó a la empresa para probar suerte. Deja que salga el Simbiote de tu cuerpo. Los ojos de Azú estaban brillantes y cálidos, y dijo cálidamente. Escucha. Si tú lo dices, no te quemaré. Exclamación de apertura. Exclamación de cierre. Al oír esto, Eddie entró en pánico. Pero Venom entró en pánico aún más. A diferencia del traje de Venom de Peter Parker, el traje de Venom es más como un parásito inconsciente. Este Venom es inteligente. Y en su percepción. El Azú que está frente a él no es un humano en absoluto, sino más bien una estrella andante. El aterrador nivel de energía incluso le recordó a Venom al dios de los simbiontes. Le recordó la dolorosa experiencia de ser arrojado al horno y a las llamas, y de nacer. Es por esta experiencia que los simbiontes tienen miedo al sonido y a las llamas. Chapoteo. Como un líquido, el veneno negro extendió su cabeza fantasmal sobre Eddie. Decía con cara aduladora. Hola. Señor Zu. Pensilvania. Azú le dio una bocetada. Te dije que salieras, ¿por qué eres tan lento? ¿Estás sordo? Sordo, sordo, no, sordo no. Nací con una reacción lenta. Venom asintió y frotó la cintura de Eddie. Eddie. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. No amigo, ¿quién eres tú? ¿Cuándo tuvo este tipo de cosas en su cuerpo? A partir de ahora serás el Venom de la compañía, si es exacto. Azú dijo de nuevo. Sí, está bien, señoría, señor Zu. Venom no se atrevió a decir que no y controló directamente a Eddie para que firmara el contrato. Salió de la oficina. Acabo de ver a Juan Fuyun paseando a Natasa y pensé que era el padre del señor Zu. Plaz. Venom tomó posesión directamente del cuerpo de Eddie, se arrodilló y se inclinó varias veces. Fue tan cobarde que sacudió la tierra e hizo llorar a los fantasmas. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Juan Fuyun también estaba atónito y, después de un momento de lentitud, dijo. Levántate. Luego entró en la oficina. Juan Fuyun dijo. Seis, Azú, has conquistado a otro dios. Es así, papá. Todavía soy muy capaz, jeje. Azú se puso las manos en las caderas y parecía orgulloso, como si hubiera logrado algo extraordinario. Pero, entonces, Azú dijo. Papá, la empresa usa gemas espaciales para expandir su negocio en el universo, y ahora parece que se ha topado con un pequeño problema. ¿Cuál es el problema? Juan Fuyun preguntó. El imperio Shi'ar está atacando, dijo Azú. Veo. Juan Fuyun asintió. El imperio Shi'ar está llegando. No hay que entrar en pánico, es un asunto menor y no un gran problema. Bueno, ¿tiene una idea, por qué no hacer una actividad familiar que se pueda realizar de inmediato? Pensándolo bien, me siento un poco emocionado. Sin embargo, tenemos que esperar a que Wanda termine su salida de clase primero. ¿Somos una familia, luchando contra el primer imperio del universo? ¿Está bien? Está bien. Cuando Azú escuchó esto, sus ojos brillaron, esto sonaba divertido. Esto es lo que papá sabe tocar. Él también lo esperaba con ilusión. Cuando se dio a conocer la noticia, Aishili lo escuchó, ¿qué diablos, el señor Juan, el señor Zhu, Wanda, Godzilla están todos aquí? Este. Ya no es una cuestión de si Shi'ar puede vencerlo. Ahora tiene que considerar cómo gestionar un universo tan grande. Silvido. Esta sorpresa llegó demasiado de repente. Ella se rió a carcajadas aunque no lo podía creer y no estaba preocupada en absoluto. Por supuesto. Para toda la vida en el universo, la ira del imperio Shi'ar sigue siendo aterradora, como una inundación y una bestia. Por el imperio Chita. También conocido como el imperio de las plumas feroces, es una colección de innumerables razas, culturas y mundos alienígenas. Se lo conoce como los tres principales imperios alienígenas junto con el imperio Skrull y el imperio Kree. Pero eso ya es cosa del pasado. Mientras el planeta natal del imperio Skrull era digerido por Galactus, y mientras el imperio Skrull y el imperio Kree se consumían y declinaban. Hoy en día, el imperio Shi'ar es ya la primera civilización del universo. La fuerza de guerra más joven, más avanzada tecnológicamente y más poderosa, que ordena al universo obedecer. ¿Te suena familiar? Así es. Este es el Gran Ami. En el universo, el imperio Shi'ar, al igual que los estadounidenses, desempeña el papel de policía del universo en todas partes. Por ejemplo, en los cómics. La reina Lilandra del imperio Shi'ar no dudó en romper la paz con los Kree y los Skrull para ayudarlos a poner fin a su prolongada y destructiva guerra. Significa. Golpear a ambos lados hasta dejarlos idiotas, y cosechar la cosecha felizmente. Por ejemplo, para lidiar con el Fénix Negro, el imperio Shi'ar tomó la iniciativa de arrastrar a todo el universo al atolladero de la guerra, y luego lo dejó en paz. Al igual que los funcionarios estadounidenses, son particularmente visibles y les gusta clamar. Dale una flota a la reina Lilandra del imperio Shi'ar, incluso quiere atacar a Galactus. Esto no es lo más abstracto. Lo más abstracto es que el imperio Shi'ar no puede tolerar ningún arte ni abstracción. Shi'ar cree que la creación artística es un signo de trastorno mental y desviación porque han perdido la capacidad de soñar. En Shi'ar, las personas que tienen la capacidad de soñar harán todo lo posible para suprimir sus impulsos. Incluso, la pena de muerte es un tratamiento común para esta enfermedad. ¿Y qué hace la empresa? Superhéroes más canto y baile. Se trata de hacer fortuna jugando a la abstracción. Se puede imaginar que cuando las dos partes se encuentran, deben estar rojas y cálidas, y pensar que la otra parte es un cerebro de tofu dulce barra salado. También en la empresa, el vestíbulo del equipo de siete hombres. Spider-Man XII, Capitán Tren, Hulk, Profesor X, Magneto y Fat House Thor, cada uno sentado en sus asientos. Como los líderes de una pandilla, detrás de cada uno de ellos, hay un montón de dioses y hombres. Por ejemplo, Wolverine, X-23, Cassandra que ha sido educada, Venomedia, Red Tank y el Acuático Loki. Se puede decir que hay muchos talentos. Hay muchos inmortales. Es hora de dejar de lado patrocinios, películas y dinero, y hablar de este planeta. El Capitán Tren dijo. Los Skrulles nos van a invadir, y el Imperio Shi'ar también se unirá a la diversión, así que luchemos. Aunque ambos lados solo intercambiaron brevemente unos pocos movimientos en el canal abierto por la gema espacial. Aunque el Sr. Wan esté aquí, el ranking está garantizado que ganará. Pero esto no significa que los superhéroes no tengan nada que hacer. La tecnología que posee el Imperio Shi'ar incluye, entre otras, naves espaciales superlumínicas, armas de energía transportadas por naves o individuales, campos de fuerza, tecnología de comunicación superlumínica, tecnología de transmisión. Solo tomó un corto tiempo. La flota espacial todavía estaba en camino y los supersoldados ya habían sido desplegados. Basado en el principio de bombardear primero las fuentes cuando dos países están en guerra. Esos supersoldados fueron directamente a la flota estadounidense, y luego se puede imaginar que los barcos utilizados por los Estados Unidos fueron directamente volados. Los soldados llevaban tacones altos rojos, torcían la espalda y la cintura y corrían como un grupo de demonios, lo que era particularmente espectacular. Esperen a que estos supersoldados los persigan hasta la orilla. Como Zod, el kriptoniano, llevaba una armadura de ciencia ficción, era aterrador, y luego comenzó a destrozar el edificio con las manos desnudas. Auge. El edificio se derrumbó, la calle se derrumbó y la multitud gritó y se dispersó. Los pequeños héroes que se apresuraron a presumir, como el hombre del baloncesto, el hombre del monopatín, el hombre del yo-yo, etc., fueron rápidamente despedidos. La comisaría local apareció, pero solo apareció. Como Kakuzu lanzando shurikens desde 800 millas de distancia. Dispararon simbólicamente algunos tiros y los supersoldados también destrozaron simbólicamente algunos coches de policía, y entonces ambos bandos parecieron haber completado su misión. Los policías corrían sin mirar atrás y los supersoldados mataban sin mirar atrás. Silbido. En ese momento, la armadura silbó en el cielo, el acero se movió y Tongi y su amigo War Machine llegaron. La calle que usted acaba de financiar para reparar ha sido destruida nuevamente. Tongi. War Machine dijo en tono jocoso. Es como si los bloques de construcción que un niño había engañado con tanto esfuerzo hubieran sido derribados por un perro salvaje que pasaba por allí. Lo sé, no es necesario utilizar metáforas, dijo Tongi con el rostro oscuro. Ya no lo soportaba más. Levantó su cañón de mano directamente, y un láser atravesó como una lanza, golpeando al supersoldado tambaleándose. Tongi dijo. Eso es, villano. Inesperadamente, el supersoldado se enfureció después de escuchar esto y replicó. Cuidado con tus palabras. Estrella azul. El que está frente a ti no es un villano ni un gánster, sino una reserva de la guardia del imperio Shi'ar, un guerrero glorioso. Interrogación de cierre. Iron Man y War Machine se miraron con sorpresa. Este tipo con plumas en la cabeza dijo Estrella azul, lo que significa que es un extraterrestre. ¿Pueden los extraterrestres hablar inglés ahora? Seiscientos sesenta y seis. Entonces, señor extraterrestre. Máquina de guerra dijo coquetamente. ¿Estás aquí para encontrar a tu madre? Antes de que terminara de hablar, el supersoldado llegó con un poste telefónico. Da da da. Iron Man y War Machine se lanzaron hacia adelante, suprimiendo la potencia de fuego y participando en tácticas, y luego cambiando de ropa y armadura en una batalla de todos contra todos. Le costó mucho esfuerzo lidiar con el supersoldado, y lo estaba atando. Luego hubo un goteo. Se vio a la locomotora corriendo con un escudo de Vibranium en la mano. Parecía estar tirando de un tren, y detrás de él había una larga fila de supersoldados derribados. Ocupado. ¿Quieres cargar? El gordo otaku Thor cayó del cielo, sonrió y saludó, y luego dijo sorprendido. Vaya, ¿realmente atrapaste a alguien con vida? ¡Genial! A diferencia de nosotros, matamos a esta gente de un solo tiro. Él realmente estaba elogiando a la gente. Pero... Tonji. Punto punto punto. Máquina de guerra. Punto punto punto. Los dos no sabían qué decir y querían quejarse de Thor, pero no se les ocurría ninguna palabra mala. Afortunadamente, en ese momento, el supersoldado levantó la cabeza y dijo enojado. No te enorgullezcas demasiado. El señor Doujian te destruirá. Definitivamente. Al escucharlo decir esto, War Machine mostró una expresión de hermano, me sorprendiste y preguntó con calma. ¿Quién es Doujian? Eso no, Lord Doujian es el guerrero más fuerte del universo. Incluso si fue derrotado y capturado, siempre que mencionara a Doujian, el supersoldado aún enderezaba su pecho con orgullo. ¿Por qué quieres destruirnos? Tonji estaba desconcertado. Al oír esto, el supersoldado pareció haber oído el chiste más divertido del universo y dijo sarcásticamente. ¿Acaso el granjero necesita preguntarle la opinión al pavo cuando lo mata? ¿Acaso necesita preocuparse por los sentimientos del pavo? Simplemente lo pensé y lo hice. Porque este planeta es originalmente parte del territorio del Imperio Shi'ar. Ustedes son los recién llegados. Tonji no estaba contento con esto. Nunca hemos aceptado convertirnos en vasallos del llamado Imperio Shi'ita. Vuestras opiniones no son importantes, gente de estrella azul. El supersoldado se volvió cada vez más arrogante y dijo. Debido a que todo el universo reconoce este punto, la estrella azul pertenece a Shi'ar. Asgard tampoco está de acuerdo. Añadió Thor. Oh, Dios mío, ¿entonces eres de Asgard? No importa, a nadie le importarán tus opiniones. El supersoldado continuó burlándose. No se preocupan por Bluestar porque es demasiado débil, como un grupo de insectos. Y Asgard sí porque la reputación de Odín es demasiado mala, y todo el universo no está dispuesto a darle la cara. Thor. Exclamación de apertura, exclamación de apertura, exclamación de apertura, exclamación de cierre, está roto. Vigilando día y noche, habrá pérdidas al final, todavía fue engañado por su padre. Gracias por ver el video.